Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. El cuidadoso hígado de Uchiha golpeando la tierra. Una persona acostumbrada a ser vieja y encubierta. Lo que más temo es que mi verdadero rostro quede expuesto de antemano. Aunque no tiene sentido exponerse. Pero. Uchiha Daido espera un momento. Puede quitarse la máscara. Luego sonrió y anunció al mundo. Yo, Uchiha, soy el jefe ninja. E hice todo esto por una niña. Y entonces. Si su identidad se expone de antemano, esa sensación de misterio y logro parece haber disminuido mucho. Afortunadamente, Yefeng no está particularmente interesado en desacreditar la identidad del suelo. Olvídalo. No estoy particularmente preocupado por tu identidad. Yefeng negó con la cabeza. Descubrir la identidad de Uchiha Daido no tiene mucho sentido. También puede afectar las futuras tareas de inicio de sesión. Y entonces. Yefeng no se molestó en ayudar a llevar el suelo al enfrentamiento. De todos modos, después de esperar a que aparezca el sucio cuerpo de reencarnación de Uchiha Madara. La verdad saldrá a la superficie. Yefeng no tenía prisa en este momento. ¿Todavía peleas? Si lo haces, sigue adelante. Si tienes miedo, me iré. Y Yefeng extendió las manos. Hablando de eso. Shen Wei es solo la capacidad del caleidoscopio para escribir ojos redondos. Un nivel más bajo que el ojo de reencarnación de Yefeng. Pero. La habilidad espacial de Shen Wei es muy buena. Especialmente Uchiha ha jugado con la Tierra durante tantos años. El dominio del poder del espacio ha sido perfecto durante mucho tiempo. Incluso puede atravesar el espacio de apertura de Uchiha a través del poder de Dios. Y. Yefeng ya lo había intentado cuando tomó la Tierra para salvar a Sasuke. La capacidad del ojo reencarnado para absorber chakra no puede evitar que la Tierra escape con un poder sobrenatural. Y entonces. No es demasiado tarde para esperar a que la Tierra elimine las artes marciales y luego martillearlo. U. Bien. Entonces déjanos verte en el campo de batalla. La voz nativa de Uchiha cayó. El cuerpo de repente se convirtió en una ola de ondas y desapareció ante los ojos de Yefeng. Ver a Uchiha desaparecer con el suelo. Yefeng suspiró. No sé si estos ojos reencarnados pueden vencer a Uiye. El ojo de la reencarnación es realmente muy fuerte. Pero Lyudaoma y Datongmu Uiye dependen de algo más que el poder de sus ojos. Fue el poderoso chakra que Toku les trajo. Sinceramente. Como pensaba el viento de la noche. Solo el chakra que ha sufrido un cambio cualitativo es la fuerza más poderosa en este mundo ninja. Y entonces. Yefeng sintió que era hora de comenzar una ola de operaciones de hadas. Los siguientes días. Shikamaru se quedó solo en el centro de conferencias para discutir los detalles de esta alianza con las otras cuatro sombras. Pero Yefeng llevó a las tres hermanas juntas al país del hierro. Esto hace que los cineastas sientan mucha envidia de la reunión. Vida. Efectivamente, es mejor ser más lujoso. Pero. Ese niño obviamente tiene un estilo de vida tan desordenado, ¿por qué su fuerza es tan fuerte? Dijeron cuatro generaciones de Raikin. Quizás debería cambiar su método de práctica del cuerpo de niño. En este momento. Le dio a Zaomeimin una expresión extraña. Jeetut. De hecho, esta plata femenina es muy hermosa. Tres días después. Casi todos los asuntos de la alianza ninja se han finalizado. Detalles específicos. Shikamaru también ha hecho arreglos para que la bestia psíquica sea devuelta a la sede de Konoha. Tsunade y Yamanaka están muy satisfechos con este resultado. En cuanto a la muerte de Danzo. No les importa en absoluto. Aunque Shikamaru dijo en la carta que Danzo fue asesinado por Sasuke. Pero todos piensan que debería haber estado seco por la noche. A esto. Yefeng dijo, ¿cómo puedes difamar a la gente buena de la nada? Yo no soy la persona que maneja la olla de Konoha Popkin. Este día. Yefeng y su grupo regresaron a la aldea de Konoha. Tsunade inmediatamente hizo arreglos para que alguien realizara una reunión de alto nivel en la aldea de Konoha. En la reunión. Tsunade declaró por primera vez que las acciones de Yekaze para reprimir otras aldeas en el reino de hierro esta vez son muy dignas de reconocimiento. En segundo lugar. Fue un trabajo aún más minucioso para él ganar el estatus de líder del ejército de coalición para Konoha Villaje. En cuanto a Shimura Danzo. Tsunade hizo que todos se lamentaran en silencio por él durante 3 segundos. Entonces se dio la vuelta a este asunto. La cuarta guerra mundial ninja está a punto de comenzar. Todos deben entender lo que esto significa. Todos tenemos parientes y amigos que proteger, así que no debemos perder en esta batalla. Tsunade hizo una declaración antes de la guerra. Eso. 5 generaciones, ¿cómo planeaste Naruto? Kakashi miró el ojo de pez salado y levantó la mano para preguntar. Desde que Uchiha Mahara comenzó la guerra por Yao y Kyuubi. Bien. Si Naruto debería ser puesto en el campo de batalla o no, se ha convertido en una cuestión muy difícil de elegir. Después de todo. El poder de combate de Naruto no es bajo. Naruto, todavía pienso en una forma de esconderlo. Tsunade frunció el ceño, miró a Hiraiya y dijo. Hiraiya, de lo contrario puedes llevarlo a la montaña Miaomu, hay sapos. Si el hada se sienta en la ciudad, Uchiha Mahara no debería poder encontrar ese lugar. La montaña Miaomu es uno de los tres lugares sagrados del mundo ninja. Se dice que es un lugar sagrado. De hecho, es un espacio independiente abierto por alguien desconocido. A menos que seas competente en el espacio y conozcas la ubicación de la montaña Miaomu, nunca la pasarás. No creo que sea necesario. Y Efen respondió sin esperar a Hiraiya y sacudió la cabeza inconscientemente y le explicó a Tsunade. El poder de nueve colas es muy importante para nosotros. Ocultar a Naruto es un desperdicio de su habilidad. No quiero que se una al campo de batalla. Es todo este tiempo. Naruto debe abrirse y colgarse. Solo cuando está abierto puede ser promovido directamente desde el nivel de sombra débil al nivel de supersombra. Esto puede ser más estable. Dijiste a la ligera, deja que Uzumaki y Naruto se una al campo de batalla, si Madara te atrapa, no terminarían todos. Al volverse a la cama, Xiaochun despreció débilmente a Efen. Ella es una anciana ahora sin ningún significado. Todos están a punto de tratarla como una persona transparente. Y entonces... Saltaba de vez en cuando para demostrar que era objetiva. Pero... Todos obviamente la ignoraron de nuevo. Tengo una gran confianza en Naruto. Le sugiero que vaya a la aldea de Yunjin y aprenda del hombre de ocho colas Fuli. Cómo controlar perfectamente el poder de la bestia de la cola, dijo Efen. Después de todo, Efen sabía que Naruto abriría con éxito un nuevo complemento en esta guerra. Y entonces... Sintió que sería una pena esconder a Naruto. Y aunque la montaña Miaomu dice ser un mundo. Pero el poder divino con el suelo posee habilidad espacial. Puede que no sea una buena idea poner a Naruto en la montaña Miaomu y esconderlo. Perfecto humano Fuli, Hitler y también se tocó la barbilla y dijo. Efen también tiene sentido. Después de todo, la otra parte afirma tener cien mil soldados ninja y bestias de siete cabezas. Si no podemos hacer un uso completo del poder de Yao y Kyuubi, esta batalla es un poco difícil. ¿Ok? Tsunade entrecerró los ojos y gimió. Esta guerra es crucial. Si pierden... Yao y Kyuubi eventualmente caerán en manos de Uchiha Madara. Y entonces... Es mejor luchar juntos en lugar de dejarlos luchar juntos. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mglinobel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Bien. Si ese es el caso, entonces esto está tan decidido. Tsunade tomó una decisión. Kakashi y Zirai también escoltan a Naruto a la aldea Yunjin para encontrar a Kirabi, y los demás se prepararán para la batalla de acuerdo con las tareas asignadas. El estilo de Tsunade es tan decidido. Una vez que ella decida las cosas. No lo dudaré. Después de todo, apostar durante tantos años. Se mantiene bien el hábito de comprar y salir. Jeffen, Ichi, ustedes dos se quedarán por un tiempo, tengo algo que discutir con ustedes, dijo Tsunade. Después. Espere hasta que todos hayan salido del centro de conferencias. Tsunade miró a Yekaze y suspiró. Inesperadamente, esta vez en el país de hierro y su grupo, pasaría tal cosa. Tsunade estaba lleno de emoción. Ella pensó que el líder de la organización de Akatsuki había sido asesinado. Mientras todos lleguen a un acuerdo esta vez y trabajen juntos para impulsar Yujin en un villaje, el mundo de ninja será pacífico. Pero quien sabía que Uchiha Madara volvió a salir. Tsunade-sama, Uchiha Madara es un maestro con la misma fama que el Okage-sama original, esta crisis es realmente difícil de manejar, suspiró Yamanaka. A todo el mundo no le gustaba la guerra en primer lugar. Pero ahora es mejor. No solo se acerca la guerra. Y vino tan violentamente. Es un perro que suena. Quinta generación, nos dejaste a los dos, ¿no debería ser tan simple como sentirlo? ¿Hay algo? Preguntó Yefeng. Según el recuerdo del viento nocturno. No debería haber otras polillas sucediendo en este momento. ¿Por qué Tsunade los buscó? Bueno, de hecho hay algo más Tsunade asintió y dijo. Esta guerra ya no es cosa de ninjas. Todavía tenemos que informar al Daimyo, así que quiero que ustedes dos vayan a la mansión Daimyo, se lo digan al Daimyo con sinceridad y les pidan que también estén preparados. Bueno, bueno, debería serlo Shanzonga y ya sintió un poco. Para una guerra ninja tan importante, es natural informar al Daimyo en detalle. Sin embargo. Yefeng no pudo evitar burlarse de esto. El mundo de ninja va a cambiar el cielo, ¿todavía tienes que cuidar los pensamientos de los Daimyo? ¿Estás seguro de que cometiste un error? Dijo Yefeng con desaprobación. No se puede decir eso, después de todo, nosotros y la mansión Daimyo del País del Fuego somos uno de honor y vergüenza, y necesitamos su apoyo financiero en el futuro, le explicó Tsunade a Yefeng. Después de todo, el ninja es solo una organización armada. No entienden la producción y la gestión, por lo que sienten que la existencia del Daimyo está justificada. Pero. Esto es totalmente inaceptable para Yefeng. Por supuesto que tienen que dar apoyo financiero, si se atreven a detener las ofertas financieras como el Reino del Viento trata a Shain Villaje. Podemos simplemente abolirlo y apoyar un gran nombre obediente. Yefeng dijo con desdén. Aunque las fuerzas armadas del Daimyo no se pueden subestimar. Pero. El Daimyo es el sustento económico del País del Fuego, y definitivamente hay muchas personas que quieren reemplazarlo. Pero lo que les falta es el poder de alimentar las llamas. Y entonces. Con la fuerza de Konoha Villaje. ¿Apoyar un nuevo nombre no es algo natural? Por no mencionar. Yefeng ni siquiera estaba dispuesto a apoyar el nuevo nombre. Ya había pensado en reemplazarlo. ¿No se trata de gestionar un país de fuego? ¿Es difícil? ¿No se trata de finanzas, impuestos, auditoría, supervisión de calidad, desarrollo y reforma, promoción de inversiones, cultura, precios, gestión urbana, seguridad laboral, aplicación de la ley, etcétera? ¿Miras con desprecio mi educación obligatoria de nueve años en Dawaxia? Esta. Después de escuchar los impactantes comentarios de Yefeng. Senjutsunade y Yamanaka se miraron. ¿Sienten que el viento de la noche puede ser muy enfermizo? Entonces, Ailichi, deberías ir solo, dijo Tsunade. Está bien, Shanzonga ya sintió un poco. ¿Reemplazar el Daimyo? El señorío Daimyo ha existido durante cientos de años. ¿Cómo se puede reemplazar esto? A esto. Yefeng solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Después de todo, la razón por la que la productividad determina las relaciones de producción no se puede explicar claramente en una frase. Hay un largo camino por recorrer para popularizar la educación en el mundo ninja. Después de salir del edificio Okage. Yefeng condujo de regreso a casa con Fei Leishen directamente. Una vez en la puerta. Los amigos lo esperan en la casa de Yefeng para volver y cenar juntos para celebrar. Bueno, Yefeng, te encontraste con tantas cosas interesantes cuando saliste esta vez. Sabía que iría contigo. Naruto hizo un puchero. Escuchó la historia contada por Ino. Obviamente infeliz. Iron Country es un lugar tan divertido, y puedes conocer a Sasuke, se lo perdió perfectamente. Oye, lo que es interesante, los únicos interesantes son solo algunos de ellos, Shikamaru suspiró irresistiblemente. Shikamaru pensó en enfrentarse a las sombras de otros pueblos en estos días. Se siente un poco triste. Afortunadamente, Temari también está ahí. De lo contrario, sería realmente aburrido. No te preocupes, Naruto, mañana irás a la Tierra del Trueno con Jilaiya y Kakashi. Se dice que también es divertido, dijo Yefeng con una sonrisa. Ah, voy a la Tierra del Trueno. ¿Qué vas a hacer allí? Preguntó Naruto confundido. ¿No dijiste que la guerra está por comenzar? ¿Por qué sigues viajando en este momento? ¿Y al mismo tiempo con Nosefairi y el maestro Kakashi? Parece que va a pasar algo. El hombre enmascarado Uchiha ha reunido a las bestias de siete cabezas, y su fuerza no debe ser subestimada. Entonces, ¿para qué las fuerzas de la coalición ninja dominen en esta batalla? Udaimei decide enviarte con Yoshio Kirabi, para que aprendas de él cómo convertirte en una persona perfecta. Yefeng arrojó la olla directamente a Tsunade. Cuando Naruto escuchó las palabras del viento nocturno, sus párpados se cerraron. El perfecto humano Juli, también has visto cómo se ve, cómo podría controlarlo perfectamente, Naruto negó con la cabeza. Siguió a Hitler y practicó durante muchos años. Lo principal es cultivar cómo controlar el poder de las nueve colas en el cuerpo. Sin embargo. Ese tipo tiene muy mal genio. Naruto no tiene forma de controlar su poder a la perfección. Es, ¿terrible? Preguntó Hinata con curiosidad, apoyándose en Yefeng. Todo el mundo sabe que hay un zorro demonio de nueve colas en Naruto. Pero nadie lo ha visto excepto Nightwing. Y entonces. A veces todo el mundo siente curiosidad por saber cómo se ve. No es terrible, es sólo un poco, cómo decirlo, un poco arrogante. Naruto pensó por un momento. Resume esta conclusión. Pero. ¿Orgulloso? Los nueve lamas se enfurecieron instantáneamente después de escuchar estas palabras en el espacio sellado de Naruto. El anciano es la bestia de cola más poderosa del mundo ninja. Ten nueve grandes colas malvadas. ¿De verdad estás hablando de mí arrogante? ¿Qué pasa con eso? Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Ndlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. De hecho, Kyuubi no da tanto miedo, pero creo que es un poco lamentable. Yefeng miró a Naruto a los ojos y dijo. Sabía que Kyuubi podía oírlos hablar. ¿Pobre? ¿No dicen que nueve colas representan el mal? La cuarta generación de Okage también murió a causa de nueve colas, dijo Ino a causa de lo desconocido. Kyuubi es temido por el mundo principalmente porque posee un poder incomparable. La gente de Konoha Villaje lo odia porque ha sido controlado por el clan Uchiha y atacó a Konoha, dijo Yekaze lentamente. Todo el mundo habla de lo malvado que es Kyuubi. Sin embargo. Durante casi cien años. El récord de Kyuubi en realidad significa que atacó a Konoha dos veces. Una vez fue controlado por Madara Uchiha. La otra vez fue controlado por Uchiha. En realidad, esa no era la intención original de Kyuubi. Sinceramente. ¿Hay un gran zorro que vive tranquilamente en la naturaleza y no tiene nada que hacer para atacar a los pájaros secos en la aldea humana? Entonces, Kyuubi parece realmente lamentable, parece haber estado sellado en el estómago de la gente todo el tiempo. Inata miró el vientre de Naruto. También había simpatía en su rostro. Una poderosa bestia de cola ha estado sellada en el cuerpo humano durante décadas. Ese sentimiento debe ser incómodo. En este momento. Kyuubi escuchó la discusión de estos pequeños afuera en el estómago de Naruto. El estado de ánimo de repente se volvió extremadamente complicado. El anciano es la bestia de cola más fuerte del mundo ninja, y aún necesitas que seas compasivo. ¿Todavía tiene un recuento de pitidos? Parece que sintió la anomalia mental de Kyuubi. El espíritu de Naruto también apareció en el espacio sellado. Miró a Kyuubi con simpatía en su rostro y dijo, lo siento, no fue lo que quise sellar. Si puedo, todavía espero ser amigo tuyo. Los sentimientos de Naruto eran sinceros y no adulterados. Después de todo. Kyuubi ha estado con él desde la infancia. También hay un vínculo entre los dos. Grilletes muy especiales. ¿De qué estás bromeando? Niño maloliente. El viejo no necesita tu compasión. Sal de aquí. Nueve colas abrió sus colmillos. Hubo un rugido en Naruto. Inmediatamente. Un chakra aterrador lleno de energía negativa barrió hacia Naruto. Pero. En este momento. Jeffen también entró en el espacio sellado de Naruto. Hubo un destello de luz entre sus ojos. El aterrador chakra de nueve colas se calmó instantáneamente. Kyuubi, sé que estás agraviado, pero no necesitas estar tan irritable, ¿verdad? Después de todo, Uchiha Mahara está aquí de nuevo. No quieres que se lo lleve él de nuevo, ¿verdad? Y Jeffen miró a los ojos de Kyuubi y dijo con calma. Tú. Tus ojos, en realidad me dan una sensación familiar. Es similar a la sensación que me dio el viejo, ¿quién eres tú? Kyuubi entrecerró los ojos. Como una bestia de cola formada por la reunión de chakras, naturalmente puede sentir las peculiaridades del renacimiento del viento nocturno. Aunque no está claro. Pero puedo sentir la especialidad del viento nocturno. No necesitas preguntar más sobre mí, solo quiero hacerte entender una cosa esta vez. Podemos entender tus quejas, pero si puedes ayudar a Naruto a derrotar a Uchiha Mahara, esto también te ayuda a ti mismo, ¿no? La voz del viento nocturno cayó. Kyuubi se volvió irritable de nuevo. De repente recordó la escena en la que los pilares de Senjuelo sellaron en ese entonces. Senjuzuma usó su técnica secreta para superar la gran mano de Buda, agarró la cola de nueve colas y luego siguió diciendo. Nueve colas, tu poder es demasiado fuerte, necesito limitar tu poder. Kyuubi realmente quería refutarlo. El viejo es un MMP. Puedes controlarme con tus ojos. El otro puede aplastarme casualmente. ¿Soy fuerte? ¿Dónde soy más fuerte? Uh. Ustedes los humanos son duplicidad. No les creeré. Nueve colas torció su rostro con orgullo. No hables más con ellos. Pero. Yefeng no esperaba que una sola conversación cambiara la mentalidad de Kyuubi. Sinceramente. Todavía tiene que pasar por la boca de Naruto. Después. Yefeng tomó a Naruto y dejó el espacio sellado. Repetidamente le pidió a Naruto algunas palabras más. Naruto debe encontrar una manera de atrapar a Kyuubi. Después de todo, los talentos de Hinsenmin son la forma más fuerte de Naruto. Solo así. El anciano Ryudao finalmente saldrá y se lo dará como un revés en el proyecto Viento Nocturno. La comida terminó pronto. Yefeng acompañó a los amigos hasta la puerta, sonrió y dijo. A partir de mañana, todos estarán ocupados con la guerra. Tienes que tener cuidado de no colgar, de lo contrario, en el compromiso de Hinata y yo, no podrás participar. Comprometase cuando Datongmu haya terminado. Esto es lo que Jekzen le prometió a Hinata. Y entonces. Espera que todos puedan sobrevivir a esta crisis de manera segura. Corta, no te preocupes, todos somos muy fuertes, después de todo, después de tantos años de barbacoa contigo tantas veces. Tengo que decir. Hacer barbacoas sigue siendo muy importante para los ninjas. Un complemento absoluto. Y entonces. El Konoash y Aokian de hoy es realmente fuerte. Después de la noche, el viento despidió al amiguito. Estaba a punto de volver a la casa para cansarse de las chicas. Pero esto es. Hitler y también volvió de repente. Hilailla, algo que ver conmigo. Yefeng frunció el ceño y miró a Zilailla. Este viejo es demasiado ingenuo. ¿No has visto que se están preparando para el dulce mundo de los cuatro? Um, Jepeng, inmortal Toa dijo que te estaba buscando por algo y quiere que vengas. Hitler y también le tocó la nuca. Dijo un poco avergonzado y con envidia. Ah. ¿El inmortal sapo grande quiere encontrar a mi hermano? ¿Es para enseñarle el arte inmortal a mi hermano Miaomusan? Ino gritó emocionada. Como hijo de una gran familia, Ino entiende naturalmente a Shianshu. Ahora. En todo el reino ninja, solo hay tres lugares sagrados que poseen los métodos de cultivo del arte inmortal. Wedbone Forest y Longdikabe son más misteriosos. Se dice que solo la primera generación de Okage aprendió la magia del hada babosa en el bosque de huesos húmedo. Pero se transmitió a la generación de Tsunade. No podían practicar las habilidades de hadas de las babosas. Y Longdidon es un clan de serpientes. Se dice que incluso Daseuan no puede aprender la magia de Longdidon. Por no hablar de otras personas. Pero la montaña Miaomu es diferente. No solo Hilai, sino también las habilidades de hadas de Miaomusan, incluso Naruto aprendió. A menudo muestra sus habilidades de hadas con sus amigos. Esto hace que Ino se sienta muy triste. Y entonces. Siempre ha admirado el arte de los inmortales. Aunque Ino sabía que había extrañado a Shianshu. Pero si mi hermano puede aprender las habilidades de las hadas. Ella también estará muy orgullosa. Pero. Yefen demostró que no estaba demasiado interesado en Shianshu. ¿Por qué me estás buscando? No saben que estoy ocupado. Hum. ¿Cuál es exactamente el problema? Inmortal Victor Adno me dijo. Solo me pidió que viniera y te invitara a la montaña Miaomu. Lo sabrás cuando vayas. Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. MdlNovel.com Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Zilai también se tocó la nuca. Ella sonrió torpe y cortésmente. El modelo de hadas de la montaña Miaomu no se puede difundir fácilmente. Y el sapo debe enseñarle a aprender. Zilai una vez le mencionó al gran sapo inmortal que quería que Yefen aprendiera la inmortalidad. Sin embargo. Esta solicitud fue rechazada por el gran sapo inmortal en el acto. A esto. No hay forma para él. Después de todo, la gente acaba de pasar la técnica de las hadas a Naruto, y ahora es normal negarse a pasarla a Yefen. Después de todo, el modelo de hadas no es algo malo. ¿Qué tipo de sapo inmortal? ¿No es una bola de sapo? ¿Dice que puede verme si quiere verme? ¿Soy una persona tan casual? La esquina de la boca de Yefen se levantó, revelando un sarcasmo. Otros no entienden la píldora de sapo, pero Yefen lo sabe muy bien. Aunque este tipo usó una estrategia para obtener Datongmu Kaguya, evitando que Kaguya usara el árbol sagrado para crear un ejército de Baijue. Pero. ¿Alentar a dos hijos a sellar a la madre? Esto es un poco malo. Ah, Yefen, el gran sapo inmortal también vino a ti para la predicción del futuro del mundo niña, démosle algo de cara. Hidlai suspiró impotente. Hidlai ya tiene una relación muy estrecha con la montaña Miaomu. Él respeta al propio Toadpil, pero Yefen es un personaje así y no tiene nada que hacer. ¿Profecía? No es necesario. Sé cómo cambiar este mundo niña, sin escuchar la guía de un sapo. Yefen se negó con decisión. Si es mejor que la profecía. ¿Quién puede vencer al viento de la noche? Incluso puede predecir las cosas de la era Boren. ¿Necesita escuchar el pitido de un sapo de vientre negro? Sinceramente. De hecho, Wille usó personas vivas para crear el ejército de Baijue. Pero. Si Wille no hubiera evaluado la guerra, habría más personas en este mundo que morirían o resultarían heridas. Y. El punto de partida de Wille es proteger este mundo. ¿Y las bolas de sapo? Instó a los dos hijos de Wille a rebelarse y crear un arma de mapa tan grande, lo que causó innumerables bajas. ¿Ha vivido solo durante tantos años? ¿Está contribuyendo a hacer frente a la crisis de Otsuki? Absolutamente no. Incluso un arte de hadas no puede soportar hacerlo popular. ¿Y entonces? Yefen realmente odia a este sapo. Maestra Jilaiya. Esto es lo que te pasa. La píldora de sapo no le enseña a mi hermano el modo de las hadas, y quiero que mi hermano pase. Esto es demasiado. Y no hizo un puchero. Te niegas a sacar beneficios, solo quieres llamar a tu hermano de vez en cuando. ¿Cómo puede haber algo tan bueno? Esto, Gidlai también suspiró profundamente. ¿Qué puedo hacer? Solo soy un mensajero. Yefen negó con la cabeza, preparándose para dejar morir a Zilai. Sin embargo esta vez. El sistema comenzó a golpearlo en la cara nuevamente. Timbre. Por favor, vaya a la montaña Miaomu para registrarse inmediatamente. Punto 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 Yefen. Un buen inicio de sesión es el más grande. Yefen se ha registrado y se ha abierto paso a paso y ha caminado hasta hoy. Entiende la verdad muy bien. ¿No son solo bolas de sapo? Dado que está tan confuso todo el día, ¿no parece que esté bien para él resolver los acertijos? En resumen, es realmente fragante. Hagámoslo. Creo que es por el bien de Gidlai ya, esta vez seré reacio a reunirme con él contigo. Pero si hay otro momento, que venga y me encuentre por sí mismo. Yefen encontró un paso para ella y Zilai ya. Después de todo, se acerca la batalla final. Yefen no pudo dejar pasar ninguna oportunidad que pudiera hacerlo más fuerte. Está bien. No te preocupes, después de que pases este tiempo, inmortal Toad nunca te buscará casualmente. Zilai también le dio unas palmaditas en el pecho. Si otros no entienden a Yefen, él todavía no puede entender. Yefen fue a la montaña Miaomu esta vez, y debe comer con Toad inmortal. Se estima que nunca encontrará el viento de la noche para pasar. Luego. Bajo el liderazgo de Gidlai ya. Los dos fueron teletransportados a la montaña Miaomu por Shenzhuo Shianren usando técnicas psíquicas inversas. Yefen, mucho tiempo sin verte Toad Shenzhuo sonrió y saludó a Yefen. Bueno, tu cuerpo sigue siendo tan duro como antes. Yefen también sonrió cortésmente. Sinceramente. Mientras otros respeten a Yefen, Yefen les dará a los demás una pequeña cara. Jaja, está bien, después de todo, este lugar es diferente del mundo exterior Toad sonrió profundamente. El paisaje de la montaña Miaomu es bueno y la energía natural supera con creces la del mundo exterior. El chakra de Yefen es bastante aterrador hoy. Aunque no puede saber cómo hacer la inmortalidad, puede sentir la energía natural flotando en el aire. Sí, se dice que hace miles de años, todo el mundo ninja estaba lleno de rica energía natural. Es una pena, ahora solo los tres lugares santos tienen ese tratamiento. Gidlai también dijo con emoción. Gilailla, aunque el mundo ninja hace miles de años estaba naturalmente lleno de energía. Pero en ese momento no eran los seres humanos quienes gobernaban la tierra en absoluto, así que no había nada que envidiar. Yefen dijo sin ceremonias. Esto es como el gran mercado de valores, pero si entro en el mercado, todavía me quedan puerros por cortar. Verde y verde. No envidires. Ah, esto. Gidlai y Shensaku se miraron el uno al otro. Aunque Datongmu es un invasor alienígena, afecta la distribución de energía natural de la tierra. Pero. En ese tiempo. Los seres humanos no son las criaturas dominantes en la tierra en absoluto. Varios monstruos y monstruos estaban desenfrenados en esa época. Si no hay Datongmukaguya, si no hay Sixwise para difundir la secta ninja. Me temo que los seres humanos todavía estamos muy tristes. Olvídalo, no hablemos de eso, llévame a ver la píldora del sapo. Yefen negó con la cabeza. Ya llegó a la montaña Miaomu, pero el recordatorio de inicio de sesión aún no está activado. Esto muestra que la ubicación de inicio de sesión es un poco especial. Probablemente esté en el lugar donde están las bolas de sapo. Ok, vamos primero. Gidlai también miró solemnemente a Yefen y luego le susurró una palabra al oído, diciendo. Pero, Yefen, después de conocer al sapo inmortal, no digas nada como esto, es un sapo viejo que se ha cultivado durante más de mil años. La píldora de sapo es una antigua esencia de sapo que se ha practicado durante miles de años. Suena como un gran pitido. Pero, de hecho. Estos sapos parecen débiles con el viento nocturno. Tomemos a Shenzuo como ejemplo. También se ha cultivado durante cientos de años, aunque parece ser muy fuerte, ni siquiera puede hacerlo con Nagato. Y entonces. Yefen hacía mucho tiempo que despreciaba a estos sapos. Son un grupo de personas débiles que ocupan recursos pero solo saben que vivieron en el pasado. Tardaron unos 15 minutos en caminar. Yefen siguió a Zirai hasta el área central de la montaña Miaomu. Finalmente vio la pastilla de sapo que podía confundir a la gente. La tarea de inicio de sesión finalmente se activó correctamente. Yefen en las montañas, finalmente estás aquí, este hada te ha estado esperando durante mucho tiempo. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. La pastilla de sapo es enorme. El sonido salió como Wangzong Dalu. Aunque suene un poco viejo. Pero fue muy ruidoso. Oh. ¿Me has esperado durante mucho tiempo? Yefen levantó la boca, revelando un sarcasmo, si realmente quisieras verme, deberías encontrarme tú mismo en lugar de esperar aquí. Sinceramente. Yefen nunca los consideró inmortales. Naturalmente, no hay respeto. Jeje, que pequeño tan sencillo, entonces tengo algo que decir claro. Toadmaru entrecerró los ojos, mirando el viento de la noche y dijo lentamente. He tenido un sueño una y otra vez estos días. El protagonista del sueño eres tú. Veo que estarás en las nupes del mundo ninja. Así que quiero saber, si este sueño realmente se realiza, ¿cómo planes cambiar este mundo ninja? A las píldoras de sapo siempre les gusta decirle a la gente que sus sueños se harán realidad. Yefen no sabía si sus sueños habían funcionado. Pero Jirai ya está convencido de todos modos. De hecho. Mucha gente ha visto la actuación de Nightwing en Konoha Villaje. Incluida la rana de comunicación de Miaomusan. Y entonces. Toadmaru puede adivinar que tiene la ambición de estar en las nupes del mundo ninja. Es como decir que conozco a alguien por casualidad, y le digo que en 30 años seguramente te levantarás. Si esto es cierto o no. En su mayoría está dispuesto a creer. Lo mismo es verdad. Muchas personas en el mundo ninja son supersticiosas sobre la profecía de las píldoras de sapo. Especialmente Jirai ya. Ha sido engañado por las ambiguas palabras de Toadmaru toda su vida. ¿Cómo cambio este mundo ninja? No necesitas saber esta pregunta, no la entenderás después de que la diga. Yiefen negó con la cabeza, luego miró a Toadmaru y dijo. Pero hay una cosa que puedo decirte. Este mundo ninja no es el vivero de Datongnu, ni es la tierra privada de los llamados inmortales. Lo que Yiefen quería expresar era muy simple. Este es un mundo de ninjas. Pertenece al mundo humano. No el mundo de los animales llamados inmortales. Y entonces. Quédese en su propio territorio, no se quede sin interferir con Ninja World. De otra manera. Yiefen podría golpearlo severamente. Escuche lo que dijo Yiefen. Una mirada impotente apareció en el rostro de Jirai. No sorpresa, todavía aturdido. Pero. ¿Qué significa esta gran pipa? ¿Qué es el vivero de Datongnu? ¿Qué debo hacer si siento que no se puede insertar en absoluto? ¿Incluso sabes sobre Datongnu? Realmente no eres fácil. Toadpil miró significativamente el viento de la noche y, después de un largo rato, dijo. Pero con respecto a la amenaza del clan Datongnu, probablemente solo sepas un poco al respecto. Si puedes percibir todo como este inmortal, debes saber que tus ninjas por sí solos no pueden detenerlos. Recorre el momento en que incluso los dioses y los demonios fueron golpeados. El corazón de Toadpil ya está inevitablemente asustado. Aunque había engañado con éxito a los dos hermanos de Liudao para matar a Datongmuille. Pero. Su clan regresa a la tierra casi una vez cada mil años. El milenio se acerca ahora. Si supieran que era pastilla de sapo haciendo las cosas por detrás. ¿La montaña Miaomu será completamente eliminada? Después de todo, son existencias que pueden matar incluso al Yaki Orochi. Sé lo que sabes, y sé lo que no. Aún así no quieres ser demasiado moralista. Y Efen miró a Toadpil con desdén. No es vergonzoso. La píldora Toad se abultó y dejó escapar un asombroso gruñido bajo. Tú, un humano que solo ha vivido por más de diez años, te atreves a ser presuntuoso frente a este inmortal. No entiendes este mundo de ninja. No sé lo que representa la madera de tubo grande. Toad está muy enojado. Es un sapo que vive desde hace miles de años. Conoce todo tipo de secretos en el mundo ninja. Pero. ¿Este viento de la noche de la montaña realmente dijo que él sabía más que eso? ¿No es gracioso esto? Que no sea farisaico, ¿quién es? Y Efen sonrió y negó con la cabeza. ¿Hada? Los duendes del país de los fantasmas me dijeron una vez que tus así llamados tres herencias sagradas son solo tres guardianes de Yashiosna, y no son dignos de ser llamados inmortales. Creo que lo que dijeron los duendes. Eso es correcto. Un montón de bestias que nacen para absorber energía natural. ¿También digno de ser un hada? Y Efen ya los había visto un poco infelices. ¿Ese viejo fantasma fantasma? Parece que te dijo mucho. La cara de Toadmaru se puso sombría al instante después de escuchar la burla de Efen. La montaña Miaomu se ha mantenido durante miles de años en el mundo de ninja. Están acostumbrados a que los humanos los traten como hadas. Pero ahora. ¿Eran tan insoportables para un duende? ¿Y este niño humano los mira como duendes? Simplemente indignante. Bueno, ya que estás decidido a no cooperar con mis tres lugares sagrados, no importa si hacemos nuestras propias cosas. Pero originalmente el inmortal planeó enseñarte la magia de la montaña Miaomu. Dado que su actitud es tan arrogante, no creo que sea necesario. Toad está muy enojado. Aunque todos tenemos diferentes razas. Hay una gran diferencia de ideología. ¿Pero la gente siempre lo respeta? Solo se puede decir que la generación actual de ninja es inferior a una generación. Efen, el arte de hadas de la montaña Miaomu tiene muchos usos mágicos, ¿no lo crees? Date prisa y admítelo ante el hada del gran sapo, Hitler y también se paró junto a Efen y susurró. Ha practicado el arte de las hadas de la montaña Miaomu durante muchos años y sabe exactamente lo que representa el modelo de hadas. Ese es un chakra de hadas completamente diferente del chakra ordinario. Muy poderoso. No hay línea de sangre especial, herencia especial ni poder de bestia de cola. Se convirtió en el máximo poder de combate del reino ninja simplemente confiando en este modo de hadas. Muestra el poder del modo de hadas. Aunque el viento nocturno ya es fuerte ahora. ¿Pero no sería más fuerte si se pudiera usar el modo de hadas? No es necesario, el arte inmortal de la montaña Miaomu no es adecuado para los humanos. Y Efen se burló. Mira a Naruto. El último modo de cuerpo dorado de chakra penetró en todo el campo de batalla de los cuatro. ¿Qué quieres el modelo de sapo de hadas? Hirai. No pierdas tu tiempo, déjalo ir. No le enseñaré el modelo de hadas de la montaña Miaomu. Una persona así no está calificada para aprender de mi montaña Miaomu. Toadmaru agitó la mano con impaciencia. No es adecuado, ¿verdad? Este inmortal aún no lo enseña. ¿Y es este un problema que se puede resolver admitiendo errores? ¿No se enfrenta mi gran sapo inmortal? En esos días. Los dos hermanos de Liudao también fueron discretos buscando que este hada cooperara. ¿Pueden los inmortales apenas enseñarles? ¿Te miras de nuevo? ¿A qué se parece? Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mglobel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Esto. Hitler ahí también suspiró. Fue algo bueno. ¿Cómo llegó a ser así? Pero. El contraste de la brisa nocturna no preocupa en absoluto. ¿Quién dijo que el modelo de hadas debe aprender de ti, sapo? ¿No te considerarías realmente un hada en este mundo? Y Efen sonrió levemente. Después, una fuerza creciente repentinamente salió de su cuerpo. Retumbar. Salió el impulso del viento nocturno. La energía natural de toda la montaña Miaomu se reunió hacia la brisa nocturna. Incluso está a punto de volverse real. Esta, Gilaida nunca ha visto a nadie capaz de movilizar energía natural a tal escala. Me sentí muy sorprendido. ¿Eh? ¿También puedes estar en modo hada? Toadmaru entrecerró los ojos. Los tres lugares sagrados tienen sus propias habilidades de hadas. Pero. Toadpil siente que el arte del viento nocturno es diferente al de ellos. Cortar. Ya te lo dije, no te consideres un hada. El llamado modelo de hadas es simplemente una combinación de energía natural, energía celular y energía espiritual. ¿Ustedes los animales pueden desarrollarse, no podemos los humanos desarrollarlo nosotros mismos? Es una rana en el fondo del pozo. Jeffen dijo con una rectitud impresionante. Pero. Si no fuera por el sistema para iniciar sesión y enviarle este modo de hadas, y luego optimizarlo para que sea más adecuado para el uso humano. Jeffen realmente no sabía cómo podía forzar esto. HMM, Toadpil hizo una voz profunda, sacudió la cabeza y dijo, puedo desarrollar el arte de la inmortalidad que pertenece a los seres humanos. ¿Mis tres lugares sagrados realmente van a declinar? El arte inmortal de los tres lugares sagrados se ha transmitido desde la antigüedad. Porque la energía natural de la tierra es insuficiente ahora. Y entonces. ¿Durante mucho tiempo no han podido utilizar la energía natural pura? El llamado modelo de hadas es algo que han desarrollado lentamente durante mucho tiempo. Pero no me lo esperaba. Incluso el viento de la noche lo hará. Y el poder es tan exagerado. De esta forma, puede popularizarse en la sociedad humana. ¿Qué mezclarán en los tres lugares santos? ¿Reducido alimento humano? Pero. Toadmaru no tuvo la idea de matar a Jeffen aquí. Porque la batalla en Konoha Villaje ya había hecho que los Toads temieran mucho la fuerza del viento nocturno. Y el arma de este tipo sigue siendo fantasmal. Es difícil de manejar. Jeffen completó el inicio de sesión y recibió la recompensa del modo de hadas. Miaomusan y su grupo también están llenos de ganancias. En cuanto a la pastilla de sapo. No le importaba en absoluto. Después de todo. Es imposible que todas las personas de diferentes razas trabajen juntas. Especialmente pensaban que eran inmortales en el mundo ninja, pensando que deberían ser los amos de este mundo. Y entonces. Existe una contradicción esencial entre el sapo y los seres humanos. Solamente. Ahora se acerca la crisis de Otsuki. La energía natural de la tierra se está debilitando. Entonces no explotaron. De otra manera. Los tres lugares santos hace mucho que limpiaron a los humanos que ocupan los grandes ríos y montañas de la tierra. Después de dejar la montaña Miaomu. Hitler también siguió pensativamente el viento nocturno. Considerado durante mucho tiempo. Finalmente no pudo evitar preguntar. Jeffen, tu modelo de hada, ¿realmente lo has desarrollado tú mismo? Todavía había un gran signo de interrogación en el corazón de Hilaiya. Aunque el modo de hadas consiste en equilibrar las tres energías. Pero. Si fuera así de simple, el modo de hadas habría estado por toda la calle. Incluso Osemaru, que es extremadamente talentoso en ninjutsu, no ha desarrollado su propio modelo de hadas. Y entonces. ¿Cómo practica Jeffen? ¿Y no lo he visto usarlo antes? He resumido algunos aspectos teóricos del modelo de hadas antes, pero nunca lo he practicado. Usando su energía natural en la montaña Miaomu esta vez, puede considerarse un desarrollo completo. Dijo Jeffen. Entonces, ¿puedes enseñarnos este modelo de hada? Después de dudar durante mucho tiempo, Hilai no pudo evitar hacer esta petición. El modelo de hadas de la montaña Miaomu es fuerte. Pero. Hilaiya quería usarlo pero era muy problemático. Debes Iki Kazima y Shenzu o dos inmortales para ayudarlo a reunir energía natural. Muy inconveniente. Si alguien está haciendo algo importante, no puede venir. Luego se sintió avergonzado. Sí, volveré a organizar un pergamino y enseñárselo a Tsunade, para que todos los jugadores principales de Konoha Villaje puedan practicar. Yhefen se encogió de hombros con indiferencia y dijo. Pero mi versión del modo de hadas es más apto para cultivo humano. Pero no todos pueden practicarlo. Pero, después de todo, el modelo de las hadas tiene mayores requisitos de energía celular y energía espiritual. Entender. Después de todo, esta es una técnica de hadas que pertenece a los seres humanos. Por supuesto que no es tan fácil de practicar. Pero mientras haya esperanza, está bien. Por cierto, ¿cuál es el gran árbol tubular que acabaste de decir? Hilai preguntó de nuevo. Otsuki, sobre ellos, creo que deberías dejar de preguntar. Para no agregarte una carga psicológica, solo necesitas saber un poco, Uchi y Amadara no es el jefe definitivo, lo son. Yhefen explicó brevemente. El asunto de Otsuki es realmente problemático y problemático. Es simple y sencillo. Pero ahora el principal problema de todos no es el gran árbol de tubos. ¿Y entonces? Yhefen no quería decírselo con anticipación y hacerlos enojar en vano. Está bien, efectivamente, después de escucharte, la carga psicológica se duplicó instantáneamente, entonces no se lo digamos a los demás, para no afectar la moral de los militares. Hilai negó con la cabeza impotente. ¿Uchi y Amadara no es un gran jefe? Siempre quieres decir que Lyuda Oksian es un gran jefe, ¿verdad? ¿Qué bip? ¿Cuántos desastres soportará este mundo? Al mismo tiempo, todos los países y pueblos se están preparando activamente para la Cuarta Guerra Ninja. Uchi y Ataido también se ha conectado con éxito con Osadou. Dou, el anciano te ha mostrado los 100.000 ninjas blancos del ejército, entonces, ¿cuáles son las sorpresas que dijiste que querías mostrarme? Uchi tomó la tierra y miró a la gran serpiente en un tono anticuado. Para esta persona. Taitu sabe algo sobre él. Este chico es muy bueno. Era tan bueno que Dasewan estaba muerto y aún podía heredar el manto de Dasewan. Taitu incluso sintió que era más fuerte que Dasewan. Si no fuera por esta razón. Uchi no decidirá cooperar con él. No te preocupes, estoy listo para sorprender. Encuentra una docena de Baijué para mí, y te mostraré cuál es la verdadera técnica de reencarnación del suelo sucio. Esta es la última técnica prohibida que finalmente perfeccioné al ponerme sobre los hombros del maestro Dasemaru. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. La voz del farmacéutico bajó. La cola de una serpiente blanca se extendía por debajo de su túnica, en lugar de su brazo, sostuvo el marco del espejo para él. Momento. Una luz blanca se refracta del espejo. A los ojos de Farmacist Pocket, Dasewan es un muy buen explorador. Desafortunadamente. Dasemaru tiene demasiados campos. Codicia más que masticar. Y. Osemaru utiliza con frecuencia la técnica de la reencarnación para mantener la vida. Su fuerza mental es débil. Y entonces. Después de que Yaku Sidou heredara el poder de Dasewan, era mejor que el azul en algunos aspectos. Incluso aprendió el arte de las hadas del sistema de serpientes en Longridon. Ahora. Vino con el ejército reencarnado de tierra sucia preparado de antemano. Solo quiero que este mundo ninja lo vea. Como derrotó a Iefen en las montañas con su gran bolsillo de serpiente. Por cierto, obviamente heredaste tantas tecnologías negras de Dasewan, ¿por qué no tratas tu miopía? Uchiha llevó la tierra a un lado y le pidió al farmacéutico de la banda negra que preparara un sacrificio vivo. Mientras mira pensativamente el bolsillo del farmacéutico. Siempre me gusta empujar vasos. ¿Es esto interesante? ¿Estás hablando de estos anteojos? El farmacéutico se quitó el marco y sonrió levemente. Después de todo, la miopía es irreversible, a menos que cambies tus ojos. Punto 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 trae tierra. Con rapidez. Las ofrendas de Baiju están listas. El farmacéutico levantó la comisura de la boca, revelando una sonrisa malvada. A continuación, mire con atención, este es el momento de presenciar un milagro. Tan pronto como bajó la voz del farmacéutico, sus manos comenzaron a sellar. Jin Shushuchen. La velocidad del bolsillo del farmacéutico Jiyin no fue rápida, y finalmente cerró las manos con firmeza y dejó escapar un fuerte grito. El arte de la reencarnación de la tierra sucia. Retumbar. Este momento. La tierra empezó a temblar. Después. Vi una docena de ataúdes hechos de nanmu de oro perforados en el suelo. La tapa del ataúd se abre sola. Todo lo que quedó expuesto fueron ninjas que habían sido famosos en el mundo ninja durante décadas. Todavía tengo 99 reencarnaciones como esta. El farmacéutico levantó la boca y sonrió con severidad. Muy bien. Con ellos, el anciano tendrá más confianza en lidiar con la alianza del ejército ninja. Uchiha tomó la tierra y miró estas sucias reencarnaciones con satisfacción, y no pudo evitar elogiar al farmacéutico. Aunque el sucio cuerpo reencarnado no es tan poderoso como cuando estaban vivos. Pero. Todos estos chicos tienen chakras ilimitados y vidas ilimitadas. Siempre que el efecto táctico sea apropiado. Definitivamente pueden jugar un papel aterrador en esta guerra. No te preocupes, todavía tengo un regalo especial, todavía no te lo he abierto. El farmacéutico se embolsó una leve sonrisa y chakra se movió de nuevo. Inmediatamente después. Un ataúd hecho de fin a caoba se levantó del suelo. El ataúd se abrió. Uchiha tomó la tierra y vio al hombre que lo condujo a la oscuridad. ¿Tú dónde lo encontraste? Los ojos de Uchiha revelaron una mirada increíble, y había una pizca de neblina en su voz. El cuerpo de Uchiha Madarra fue enterrado por él mismo. Ese lugar está lleno de encantamientos. La mayoría de la gente no puede encontrarlo en absoluto. ¿Por qué es tan joven después de reencarnar? ¿Puedes hablar de ciencia? Desde que la energía de Osemaru Samak fue puesta en Sasuke-kun, me ha fascinado la arqueología. Encontré este cuerpo con gran dificultad. Y también le hice algunas mejoras, debería poder mostrar su máxima fuerza en su vida. Entonces, señor Uchiha Madarra, ¿qué piensa de este regalo? El farmacéutico entrecerró los ojos con interés y observó a Uchiha tomar la tierra. Para ser franco. Yakusidou no dudó de la identidad de Uchiha al principio. Después de todo, Dasemaru también se unió a la organización Shiaoxiao. También sabía que había un anciano escondido detrás de Nagato. Y entonces, cuando supo que el oponente era Uchiha Madarra, no se sorprendió, hasta que el farmacéutico encontró el cuerpo de Uchiha Madarra. El farmacéutico nunca pensó en eso. En este mundo ninja a excepción de Uchiha Madarra, Uchiha Itachi y Uchiha Sasuke. Incluso hay gente Uchiha y Griega. Su fuerza parece ser extremadamente fuerte. Incluso personajes como Nagato deben seguir sus arreglos. Y entonces, Yakusidou estaba muy interesado en los secretos del suelo de Uchiha. Se dice que la curiosidad mató al gato. Pero para personas como Yakusidou y Dasewan, la curiosidad es la fuerza impulsora detrás de su progreso tecnológico. Te lo advierto. Será mejor que no preguntes por los asuntos del anciano. Cumpla con su deber. No creas que puedes ser arrogante frente al anciano si tienes un simple renacimiento en la tierra sucia. Uchiha miró el bolsillo del farmacéutico con frialdad con ojos terrestres, se burló repetidamente en su rostro. El cosplay Uchiha Madarra lo ha sido durante tantos años. Nunca ha tenido fallas. Pero recientemente. Jeffen no solo sospechaba de él. Ahora fue golpeado en el acto por el farmacéutico. Esto se siente realmente desagradable. Jeje, eso es natural. Ya que Senpai es un maestro del clan Uchiha, ciertamente no soy tu oponente. Yacusi sonrió con indiferencia. Para apagar el viento nocturno en las montañas. El farmacéutico aún necesita cooperar con Taito. Y entonces. No tiene la intención de tener ningún conflicto con Taito ahora. Uchiha resopló con tierra. Después. Hizo los arreglos para que Baihui se llevara al farmacéutico de su base secreta. Luego. Eihui se inclinó hacia adelante. Toma la tierra, ¿cuándo lo vas a hacer? Esos Shinkuni del pueblo Shinobu ya se están preparando, preguntó Eihui. No hay prisa, espere a que el tiburón fantasma pregunte sobre la ubicación del hombre de ocho colas fulí y del hombre de nueve colas fulí, dijo Uchiha con el suelo. Después de todo. Uchiha trajo el suelo para lanzar este campo de batalla. Su intención original era capturar a Yao y Kyuobi, no simplemente para luchar por la guerra. Y entonces. Si envía tropas sin rumbo fijo a la guerra. No es nada sabio. Próximo. La atmósfera de todo el mundo ninja se ha vuelto muy extraña. Todo el mundo parece estar esperando atraer la tierra para enviar tropas. Pero no se ha movido. Aunque todos están un poco inseguros, Yefen conoce la razón. Yefen ya le había contado a Hiraiya sobre el tiburón fantasma. Es extraño que pueda sacar la noticia. Pero. Una semana después. Eihui todavía encontró la isla donde Kirabi lleva a Naruto a practicar el majulí perfecto. La cuarta guerra ninja finalmente estalló. Pueblo de Konoha. Oficina de Naruto. Senju Tsunade miró solemnemente la información enviada por el enviado de Yunjin. Sus cejas se condensaron en una palabra Sichuan. Uchiha Mara en realidad tiene un ejército de 100.000 ninjas. Y todavía se está reuniendo alrededor del país del trueno. Parece que estás planeando atrapar tortugas en la urna. Tsunade emitió tres signos de interrogación seguidos. Anoche. Los agentes secretos de Yunjin Villaje han descubierto el paradero del extraño ejército ninja reunido en Thunder Country. Analizar desde su trayectoria de montaje. Su objetivo debería ser Naruto y Kirabi. Esta es una jugada muy dirigida. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Maestro Naruto, la batalla del país del trueno es urgente. El maestro Raikage te invita a enviar a tus tropas rápidamente y enviar un equipo de batalla al país del trueno primero. Omoy dijo solemnemente. Dado que el objetivo del oponente es el reino del trueno. Yunjin Kun solo definitivamente no podría resistirlo. Y. Incluso si pudiera bloquear a Raikage, él mismo no se resistiría. Si luchas con el otro bando y lástimas a ambos, ¿no abaratarías otras aldeas? Y entonces. Raikage envió inmediatamente un mensaje a las aldeas ninja y los países ninja, exigiendo que el ejército ninja se reuniera de inmediato. ¿Están todos reunidos en Thunder Country? ¿Es esto realmente bueno? Dijo Tsunade después de dudar. Originalmente pensaron que la mancha de Uchiha debería florecer en múltiples líneas. No lo esperaba. De hecho vino una mano así. En el improbable caso de que todos hayan reunido todas sus fuerzas en el reino del trueno y la otra parte tenga otro ataque furtivo, ¿no estarían en problemas sus otras aldeas y el país ninja? No te preocupes. Ese tipo no tiene la alfabetización de guerra, ni el coeficiente intelectual, realmente fue a Naruto y Kirabi. Y. Feng se encogió de hombros con indiferencia. Tengo que decir. Lo que preocupaba a Tsunade era muy razonable. Los grandes reunieron a los principales ninjas en la Tierra del Trueno. En caso de que el oponente envíe repentinamente un soldado sorpresa para capturar las principales aldeas ninja y los principales países ninja. Definitivamente fue un éxito excelente. Si esta batalla deja que Jefeng la comande. Definitivamente lo hará. Primero toma los países ninja y las aldeas ninja. Se cortó el suministro de la ninja army alliance. Saquemos un salario del fondo de la sartén. Entonces se ampliará el campo de batalla y se alargará el tiempo de guerra. La procrastinación también puede derribar las fuerzas de la coalición ninja. Pero. Solo confía en el carácter del segundo de los dos. Le resulta imposible comprender una verdad tan sencilla. Definitivamente usará el estilo de juego más directo. A esto. Jefeng no tenía ninguna duda. Al igual que Jefeng todavía no podía entender por qué Akatsuki tuvo que esperar tantos años para comenzar a atrapar a la bestia. Tienes que esperar a que crezcan estas paredes colgantes. En resumen. La habilidad dominante de Uchiha con el suelo es muy problemática. Hum. Está bien. Tsunade miró a Omoi y dijo. Regresa y dile a Raikage que el equipo de batalla principal de Konoha Villages se irá de inmediato. Gracias Okage-sama. Omoi exhaló un suspiro de alivio. Ahora que Okage aceptó, su tarea finalmente se completó. Antes de irse. Omoi miró a Jefeng nuevamente. Samui es la hermana mayor de Omoi. Pero. Fue domesticada por el viento de la noche y se convirtió en una sirvienta. Esto hizo que Omoi se sintiera un poco desconsolado. Pero es consciente de sí mismo. Omoi sabía que no era rival para Nightwing. Entonces no mostrará nada. Pero conozca la oficina central, ¿verdad? Señor Jefeng, ¿puedo ver a Samui? Dijo Omoi después de dudar un rato. No, ella es mi neodimio, ¿puedes verlo si quieres? Jefeng lo miró. ¿Quieres luchar contra la idea de Sam? Sin puertas. El estilo de juego fue tras Omoi con rostro melancólico. Tsunade caminó hacia la ventana, luciendo preocupado. Jefeng, esta guerra es diferente del pasado, y puede haber muchos problemas, dijo Tsunade con emoción. ¿Te preocupa que diferentes aldeas, diferentes ninjas y samulais de Guru Hiali, entren en conflicto? Preguntó retóricamente Jefeng. ¿Sí? Me preocupa que el enemigo no llegue, todos pelearán primero. Tsunade se frotó las sienes, obviamente tenía dolor de cabeza por este asunto. Aunque el mundo ninja ha sido pacífico durante muchos años. Pero. Todavía hay más o menos conflictos entre las aldeas ninja y los países ninja. Mientras haya un conflicto, habrá bajas. Mientras haya bajas, habrá odio. Y entonces. Estaría bien que una coalición así luchara por separado. Si se juntan, Tsunade está muy preocupado por si pueden trabajar juntos. El problema no es grande. Yekaze negó con la cabeza y dijo. Quizás tendrán algunas escaramuzas al principio, pero después de que Uchiha Maara lanza un ataque, todos están estables. La verdad es realmente muy simple. Bajo la amenaza de muerte, naturalmente no tendrían luchas civiles. Esto probablemente significa que primero debes presionar el interior cuando luchas afuera. Eso espero, Tsunade suspiró, y luego miró a Yekaze con ojos solemnes. Yekaze, esta vez el capitán de Konoha, dejaré que Hiraiya se haga cargo. Por favor, asegúrate de ayudar a Hitler y administrar a los ninjas en la aldea, para que no puedan ser saboteados pasivamente ni consumidos en exceso, entiende. La guerra pasará tarde o temprano. No importa si la alianza ninja gana o pierde. Konoha Villaje debe tener la capacidad de protegerse después de la guerra. Esta es la conclusión. Por no mencionar. Estos ninjas eran todos aldeanos de Konoha Villaje, y Tsunade no quería verlos morir en grandes cantidades. Y entonces. La conclusión de Tsunade es que debe contribuir, pero no en exceso. No te preocupes, haré mi mejor esfuerzo. Yefeng asintió y salió del edificio Okage. La duración de esta guerra ninja no será demasiado larga. Deberían ser unos tres días en total. En general. Las bajas de la coalición ninja no fueron particularmente graves. Lo importante es. ¿Pueden detener a Datong Mukaguya? Esa tarde. Los ninjas de Konoha Villaje están ocupados. El equipo de batalla principal está reunido. Todos partieron de Konoha y se dirigieron en dirección a Thunder Country. En camino. Yefeng y sus amigos caminaron entre el equipo. Inata e Ino usaban atuendos fuertes y se veían atrevidos y heroicos. También eran un hermoso escenario de Konoha Shinjun. Hermano, no me sigas esta vez, debo tener un buen corte esta vez. Ino movió sus manos, su rostro mostraba su anhelo por cortar gente. Eso no funcionará. Antes de irnos, mi madre me dijo que debía cuidar de ustedes dos. Si quieres saquear a alguien, no hay posibilidad, a menos que estés seguro de que puedes tomar la cabeza bajo mi cuchillo. Yefeng se encogió de hombros y sonrió. ¿Cómo puedes hacer esto? Todavía no somos nuestros hermanos biológicos. Ino frunció la boca con tristeza, no dejando que la familia matara a la gente, este tipo de vida es demasiado aburrida. Ino, escuchemos la brisa nocturna. Las familias de las niñas abren la boca y cortan a la gente todo el día, se callan y cortan a la gente, ten cuidado de que no se casarán. Ino sonrió y bromeó con Ino. ¿Qué pasa si no puedes casarte? Solo encuentra a alguien que atraviese la puerta. De todos modos, con los antecedentes de nuestra familia montañesa, mucha gente está dispuesta. Ino dijo con desdén. ¿Quién dijo que las chicas deben casarse? ¿No está bien casarse con alguien al revés? Pero. Este concepto de Ino obviamente hizo que Yefeng se sintiera un poco desanimado. ¡Qué buena chica! ¿Podrías encontrar un yerno? En caso de verse obligado a bofetear de nuevo. Eso sería una lástima. La veterana mariposa venado cerdo caminaba al frente del equipo, estaban llenos de emoción viendo a los ruidosos niños detrás. ¡Ay! Regístrese desde Okage, recójalo. Nglnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Narashika Jiu ve que los niños no tienen ninguna presión para ir al campo de batalla. No pude evitar sentirme preocupado por ellos. Saber. La situación en el campo de batalla está cambiando rápidamente. Si se lo toman a la ligera. Los problemas pueden ocurrir fácilmente. Solo hay un problema en el campo de batalla. Eso es muerte. No te preocupes, Lugiu, los niños han crecido muy rápido a lo largo de los años. Aunque parecen tontos, deberían haber sido preparados hace mucho tiempo. Yamanaka ahí dijo con cierta mirada. Estos años bajo el liderazgo de Yefen. Ino y los demás también están creciendo muy rápido. Y. Ya no son niños. Yamanaka cree que podrán destacarse en esta guerra. Si, no fue la primera vez que fuimos al campo de batalla, ¿no fue en este estado? Entonces no hay nada de que preocuparse, estos niños son excelentes. Kyudao Dingsuo agarró un puñado de papas fritas y lo puso en su boca, consolando al ciervo una larga frase. Esta vez, los refuerzos enviados a Thunder Country se dividieron en tres lotes. Son el equipo de combate, el equipo médico y el equipo de suministros. Yefen pertenecen al equipo de combate. Como tarea principal de esta batalla. Todavía hay peligro. Pero así es la guerra. Nadie sabe quién morirá y quién sobrevivirá a la guerra. Pero. Siempre es bueno tener un poco de esperanza. Noche. Todos acamparon en el bosque. La hoguera está encendida. Los amigos charlaron en la carpa mientras miraban las estrellas en el cielo. Este tipo de vida de marcha les emociona mucho. Yefen bebió y los escuchó ruidosamente. También me siento muy a gusto. Debo proteger esta vida. Yefen tomó un sorbo de vino fuerte. Suspiró silenciosamente. Yefen estaba en realidad un poco preocupado por esta guerra. A Yefen le preocupaba no poder romper el árbol sagrado. Y le preocupaba que el viejo malvado de Liudao no saliera de repente para hacerle trampa a Minzuo. Este sentimiento de poner esperanza en los demás es muy malo. El sistema, quiero abrirlo. Timbre. La vida es interminable y no puedes colgar. Tiene una nueva tarea de inicio de sesión, revísela cuidadosamente. Yefen estaba borracho aturdido, y cuando escuchó el aviso del sistema, de repente se despertó. Yo voy. Esta es la descripción psicológica de Yefen en ese momento. Todo está bien. Yefen abrió rápidamente el panel de tareas. De verdad. Tiene una tarea de registro adicional. Por favor, ve al salón ancestral del clan Datongmu en la luna para registrarte. Después de leer el contenido del panel de tareas, Yefen mostró una expresión un poco complicada en su rostro. Según la experiencia pasada de Yefen. Cuanto más compleja sea la ubicación de inicio de sesión, más especial el entorno de inicio de sesión y más difícil la tarea de inicio de sesión, más generosas serán las recompensas por el inicio de sesión. Y entonces. Debe hacer esta tarea. System, después de todo, no puedo ir a la luna si quiero ir. ¿En qué tipo de lugar quieres que me registre, tienes que ayudarme? Preguntó Yefen. Aunque Yefen sabe que hay una cueva en la Tierra que está conectada a la luna en el espacio. Pero. ¿Cómo sabe dónde está la cueva? Debido a que esta tarea es algo especial, este sistema puede hacer una excepción para ayudar al anfitrión una vez en la voz fría y despiadada del sistema, finalmente apareció un rastro de toque humano. System, finalmente estás dispuesto a ser un ser humano y progresar. Después. El sistema señaló la cueva que podría conducir a la luna para el viento nocturno. La ubicación está cerca de la frontera del País del Fuego. Simplemente estaba en camino. Yefen se tocó la barbilla. La Cuarta Guerra Ninja comenzará pronto. Entonces el viento de la noche no puede demorar demasiado. Después de confesar brevemente a Inata e Ino, dejó un clon, y el cuerpo principal abandonó en secreto el grupo de Konoha Villaje. Las alas del viento se mueven. El viento nocturno viaja extremadamente rápido. Aproximadamente media hora después. Encontró la cueva mencionada por el sistema. Parece haber una especie de barrera espacial debajo de la piscina de la cueva. Debe haber quedado en la tierra cuando la aldea Datonmuyu llevó a la tribu a la luna. Yefen liberó el chakra en su cuerpo, estimulando el misterio de percepción del clan de la montaña e investigando este misterioso estanque sin fondo. Debajo de este pozo de agua. Hay un encantamiento muy misterioso. No sé si fue de manos de Otsuki y Amura, o si existió originalmente aquí, pero luego fue usado por Amura. Después de todo. Todavía hay demasiados secretos en este mundo ninja que Yefen no conoce. Uy. Yefen saltó directamente a la piscina. Después de entrar al agua. El viento nocturno, al igual que Naruto y los demás en la versión de teatro, llegó a la luna a través de un túnel espacial especial. Um, no es muy científico, la luna también tiene oxígeno. Después de que Yefen salió del otro lado de la barrera espacial, miró a su alrededor con curiosidad. Esta es de hecho la luna. Ese sentido de gravedad es diferente al de la tierra. Pero más allá de eso. El sentimiento aquí no es muy diferente al de la tierra. Frente a Yefen hay un túnel. Estaba muy oscuro. Pero Yefen posee ojos de renacimiento y, naturalmente, no le teme a esta oscuridad. Caminó por el pasillo. Con rapidez. Las escenas similares a la ilusión en la versión teatral aparecieron en la mente de Yefen. Pero. Como había visto todo esto hace mucho tiempo, naturalmente no estaba interesado en volver a leerlo. Explotó directamente el chakra en su cuerpo. Instantáneamente rompió la ilusión frente a él. Después. El escenario especial en el espacio lunar apareció frente al viento nocturno. Efectivamente, es casi lo mismo que en la memoria. Yefen suspiró con emoción. No sé qué es verdad. Es cierto en su vida anterior o en esta vida. Oh. ¿Es solo un hombre de papel bidimensional? Yefen negó con la cabeza. Es mejor ir al salón ancestral para registrarse primero, y luego golpear al Sheren por cierto. Yefen formuló rápidamente el siguiente curso de acción. Aunque la gente de Datongmuse finalmente se blanqueó. Pero. ¿Estaba tan loco que quería tomar a Hinata como su esposa? Aunque tal cosa aún no ha sucedido. La probabilidad de que ocurra en el futuro también es muy baja. Pero esto no impide que Yefen lo golpee. Después de todo. Yefen no sabía cómo esconderse y no podía hacer que los recién llegados se comportaran. Al mismo tiempo. Dentro del magnífico y magnífico palacio. Un joven apuesto de repente frunció el ceño. ¿Hubo una invasión de forasteros? ¿No podría ser esa gente de clase baja en la Tierra? Si Yefen conociera la idea de Datongmuse, se lo dirá a Sheren en voz alta. ¿Hiciste la luna solo un satélite de la Tierra? Deja que los títeres se vayan y echen un vistazo. Si realmente es un insecto de la Tierra, está bien exprimirlo hasta matarlo, pero si es la casa principal de Datongmu, Sheren frunció el ceño. Si fue el clan de Datongmu quien encontró la Tierra. Con su fuerza actual, no pudo resistirlos en absoluto. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mglnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Ahora solo el propio Sheren queda en la luna entera. ¿Y entonces? Yefen no ocultó el aura en su cuerpo y liberó directamente el aura de su cuerpo, para permitir que Sheren tomara la iniciativa de venir y ser golpeado. Para no retrasar el tiempo. Pero. Cuando Yefen vio que Datongmu, Sheren, había enviado un montón de marionetas de madera para lidiar con él. Muy enojado en mi corazón. ¿Este tipo de cosas que aparecieron en el blogger resultaron para lidiar con él? Bien conocido. Todos los blogueros que han aparecido en el turno son débiles en poder de combate. Pero. En la luna enorme. Solo hay una gran casa de madera de barril y un montón de grandes títeres de madera. Esto también parece un poco desierto. Yefen adivina. Quizás sea porque el propio Sheren vive en la luna demasiado solo. Así que desarrolló muchos títeres para acompañarlo. De todos modos, nació ciego. No es necesario distinguir entre lo bello y lo feo. Mientras puedas, así es. Estoy hablando de jugar al ajedrez. Pero. Aunque estos títeres de madera de gran barril no son débiles, han aparecido en el blog. Es basura. Luego. Yefen lo abofeteó ligeramente. Todos los títeres fueron destruidos. Al mismo tiempo. Los Datongmuseren en el palacio se sintieron furiosos después de sentir que todos los títeres murieron instantáneamente. ¿Quién es? Atrévete a destruir mi muñeca recién desarrollada. Aunque la gente de Datongmusen no tiene ojos, utilizan la capacidad de percepción de chakra para subir y bajar en la luna como nupes y agua corriente. No tardó mucho. Apareció frente al viento nocturno. El aliento en ti es terrible, de hecho eres un pobre terrícola. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de la gente de Datongmusera fría. Obviamente, está lleno de desprecio por la gente de la tierra. ¿Inferior? Ciego, no lo olvides, fue la tierra la que nutrió a tus antepasados. Si no hay tierra, ¿de dónde vienes? Yefen miró a Sheren con desdén. Amura y Ayye no son criaturas o víparas. Son seres especiales nacidos por Datongmuiye a través de la recolección del poder de la fe de los seres humanos terrestres y luego combinándose con Yin y Yang. Puede decirse. Aunque la sangre de los dos es muy grande. Pero la vida la da la gente de la tierra. Y entonces. El argumento de Yefen está bien. La tierra. El lugar que estaba custodiado por los seis inmortales, pero que cayó en la oscuridad nuevamente después de que cayeron los inmortales. Tarde o temprano, destruiré a los humanos en la tierra y crearé un mundo perfecto de nuevo. Datongmuseren soltó un resoplido frío con orgullo. Originalmente era un descendiente de Otsuki Avillaje. Aunque es el último descendiente de la división. Pero poseía la línea de sangre pura de madera de tubo grande en su cuerpo. Y entonces. A los ojos de la gente de Datongmuse. La gente de la tierra son simplemente humanos inferiores. Él es el verdadero dios de este planeta con la sangre pura de la madera del gran tubo. Parece que una persona que se queda en un lugar tan grande durante mucho tiempo se volverá loca, así que será mejor que envíe a un loco como tú a otro mundo para encontrar a tu antepasado Amura. Yefen se encogió de hombros. Eres tan ruidoso, espero que puedas hacerme jugar con este juguete por un tiempo. La boca de Sheren se escogió. Surgió una pizca de sarcasmo. Los dos hermanos de los seis inmortales sellaron a Ouille detrás de la luna. Otsuki Yukon luego trasladó a su tribu a la luna. Para proteger a Ouille. Al principio. Las dos grandes familias de tubos de madera de la tierra y la luna están en paz. Cada uno cumple su propia misión. Pero. Desde la muerte de Amura. Sus descendientes entendieron mal el testamento dejado por Amura. Creen que el clan Datongmu debería proteger incondicionalmente el mundo ninja creado por los Six Dao Immortals. Coexistir pacíficamente con los humanos en la tierra. Pero Sheren cree que el mundo creado por los Six Dao Immortals es un fracaso. La tierra está llena de caos y matanza. No vale la pena su guardia. Necesitan limpiar la tierra, implementar un plan de eliminación de humanos y luego recrear una nueva civilización humana. Esta terrible idea naturalmente fue rechazada por la familia Zong. Luego. Estalló un conflicto entre ellos. Al final. La división usó el ojo de la reencarnación para destruir a todo el clan. Pero ahora. Solo está Sheren en la luna, vigilando el palacio lunar solo, siempre preparándose para destruir a los terrícolas. Coge a la nuera de los terrícolas. Golpea al bebé de los terrícolas. Y entonces. Como Yefen ya se ha registrado en este lugar, naturalmente no permitirá que eso suceda. ¿Has terminado tus últimas palabras? Si ya has terminado, estoy listo para hacerlo. Yefen miró a Datongmu Seren con desdén. Aunque este chico parece muy fuerte. Pero el Seren sin ojos de renacimiento es débil. Arrogante. Dame la muerte. La gente de Datongmu se enfureció. Siempre ha creído firmemente que es un dios. Pero ahora. ¿Fue provocado por una hormiga de la tierra? Esto es simplemente lo que la tía puede soportar, pero el tío y el tío no pueden soportarlo. Pero. Yefen no se molestó en charlar con él, y directamente sacó al fantasma por completo y lo cortó. Auge. La poderosa espada se elevó hacia el cielo. La gente de Datongmu se fue volada directamente como una cometa con una línea rota. T.S. T.S. Merece ser la propia familia de Otsuki. Ni siquiera puedo morir de un solo golpe. Pero ahora solo tenía un 30% de fuerza con este cuchillo. Yefen se acercó a Seren, miró a la herida Seren y estaba a punto de aprender su vida con un solo golpe. Pero esta vez. La gente de Datongmu se hizo un movimiento con una mano. Un enorme ojo de reencarnación con luz dorada apareció de la nada. No subestimes a nuestra familia Datongmu. Deja que veas lo poderosos que son los ojos reencarnados. El ojo de reencarnación invocado por Datongmu Seren es diferente del ojo de reencarnación de Yefen. Este ojo fue formado por la división de Datongmu y reunió los ojos blancos de toda la familia. Contiene un poder inigualable. El padre del pueblo Datongmu se usó el poder de este ojo para activar el aterrador haz de chakra y aniquiló al clan que abogaba por la coexistencia pacífica con la tierra. Ojos reencarnados de la rueda de oro. Yefen frunció el ceño y agitó su cuchillo. No le dio a Seren la oportunidad de lanzar grandes movimientos en absoluto. Soplo. La afilada y despiadada hoja atravesó el cuerpo de Seren. Seren no estaba dispuesto a enfrentarse al viento nocturno. Tú, serás asesinado por este ojo. Lo harás. Seren escupió la última palabra. El último descendiente de sangre pura de la aldea Datongmu finalmente fue decapitado por Nightwing. Ojo reencarnado de la rueda dorada, Yefen miró el gran globo ocular que flotaba frente a él. Había una expresión significativa en su rostro. Según el recuerdo del viento nocturno. Este ojo ha sido escrito. Si una persona sin la sangre de Amura toca este ojo, el poder del cuerpo se absorberá instantáneamente. Yefen no quería tocar este ojo. Pero. Después de que Seren convocó a este ojo de reencarnación de la rueda dorada para que apareciera. El ojo de reencarnación de Yefen comenzó a producir un tipo especial de inquietud. Eso parece ser un sentimiento de querer tragarse a la otra parte. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Olvídalo. No juegues más con fuego, primero ingresa. Yefen negó con la cabeza. La gente de Datongmu se finalmente maldijo que este ojo lo mataría. Debe referirse a la capacidad de absorción de este ojo. Generalmente hablando. Un globo ocular tan grande estaba frente a él. Es posible que las personas no puedan abstenerse de querer presentarse. Pero. Después de todo, Yefen lo sabe todo y es omnipotente, por lo que, naturalmente, no cometerá un error de tan bajo nivel. Y. Simplemente siga el sistema abierto y cuelgue honestamente. ¿Qué haces con estas polillas? No tardó mucho. Yefen encontró el palacio del clan Datongmu. El impulso aquí es magnífico. Pero está lleno de soledad. Un clan así, es demasiado fácil. Llegó a la ubicación de inicio de sesión. El sistema cooperó con un sonido rápido. Timbre. El host de detección ha llegado a la ubicación de registro y ahora comenzará a registrarse. Después de que terminó una serie de cuentas atrás. Yefen sintió una fuerza inexplicable surgiendo en su Dan Tian. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por iniciar sesión con éxito, el sello Dan Tian se ha actualizado con éxito y ahora es el nivel máximo. El sonido del sistema cayó. Yefen estaba encantado. Dan Tian Yin es una de sus habilidades más importantes. Si el sello púbico también es extremo. Yefen cree que debería ser considerado como el llamado sexto nivel, ¿verdad? Pero. Sin esperar al viento de la noche para experimentar esta alegría en detalle. De repente sintió como si hubiera una llama furiosa en el Dan Tian. Auge. El calor del horror lo invadió. Se transmitió instantáneamente a las extremidades de Yefen. Sin estar preparado, Yefen no pudo evitar dejar escapar un gruñido ahogado, su rostro de repente se puso pálido. ¿Qué demonios? ¿No tuve este tipo de experiencia desordenada antes de abrir y colgar? Inmediatamente después. Gotas de sudor parecidas a guisantes se deslizaron por la frente de Yefen como gotas de lluvia. La sensación de calor pareció penetrar su alma. Le puso caliente por todas partes. Bastante incómodo. Al final. Yefen cayó directamente al suelo. No pudo evitar sentirse agradecido en secreto en su corazón. Afortunadamente, ya había matado a los Datong Museren antes de registrarse. De lo contrario, esta ola podría estar fría. Eso es. No sé cuánto tiempo ha pasado. La sensación de incomodidad finalmente comenzó a desvanecerse. En este momento. La ropa de Yefen estaba empapada en sudor. Se sentó de nuevo del suelo, jadeando pesadamente. Esto probablemente, renazca. Yefen frunció el ceño. Ahora. Estaba cubierto con una gruesa capa de extraña sustancia negra. Algo pegajoso. Ligeramente maloliente. Pero. A Yefen no le importaba particularmente este asunto. Rápidamente revisó la situación en Sudantian, y luego su rostro mostró una expresión de sorpresa. Esto es. Mi chakra realmente se condensó en un estado sólido. ¿Es este el núcleo dorado? Como dice el refrán, los 10.000 dharmas comparten la misma fuente. La energía en estado gaseoso se comprime para formar un estado líquido. La energía líquida continuará comprimiéndose y purificándose y se solidificará. Yefen había dudado durante mucho tiempo de esto. Después de todo, también era fanático de las novelas de Xiangxia en su vida anterior. Se puede considerar haber visto el mundo en varios libros. En este momento. La brisa nocturna siente el chakra hindán condensado en el Dantian. Estado de ánimo muy feliz. Se quitó la ropa de su cuerpo, luego hizo un sello con sus manos y convocó a un dragón de agua. Báter escape el arte de la gran casa de baños. El agua de mar limpia limpia la suciedad del viento nocturno. Por cierto, Shui Long también lo ayudó a recibir un masaje. Luego. Yefen sacó un nuevo conjunto de ropa del pergamino en su mochila. Después de reemplazarlo. De repente se siente renovado. Efectivamente, una pastilla de oro fue tragada en el estómago, mi vida es mi dios. Es lógico. Ya no debería ser considerado un mortal, ¿verdad? No sé si esta sangre en el cuerpo es todavía de la familia de las montañas. El viento nocturno puede sentir claramente la vitalidad creciente en el cuerpo. Eso no es un poder que se pueda comparar con la sangre del vórtice y las mil manos. Ni siquiera es la sangre de la familia de las montañas. Yefen sintió que su duración de vida debe haber superado la duración de la vida de una persona normal. No sabía cuánto tiempo podría vivir. Pero 100 años definitivamente no es su límite. Y. Adicionalmente. Con la oleada de vitalidad del viento nocturno. Ya sea que extraiga chakra o impulse chakra, hay un mundo de diferencia con respecto a antes. La brisa nocturna ahora. No debería ser medible en sólo 6 niveles. Próximo. Yefen está a punto de dejar la luna y regresar a la tierra para vencer a Uchiha Oldiden. Pero. Después de que el núcleo dorado en Yefen Dantian tomó forma. Sintió el latido de los ojos reencarnados en las cuencas de sus ojos más intenso. Parece que no puede esperar para tragarse el ojo de reencarnación de la rueda dorada de Datongmu Seren. No importa. Es sólo un pequeño hechizo lanzado por la generación más joven de Otsuki Yumura. ¿Cómo puede afectarme ahora? Yefen no pudo evitar sonreír. Aunque el clan Datongmu es muy fuerte. Pero, después de todo, siguen siendo personas comunes. Excepto por Otsuki Kaguya. El resto de la gente de Datongmu en la tierra, incluidos los dos hermanos Datongmu Yukun y Ayi, no han roto el límite de la vida humana. Aunque Yui, este tipo todavía puede salir de vez en cuando a través de Chakra después de la muerte para fingir ser un fantasma. Pero morir es morir. Y entonces. Incluso los seis inmortales son diferentes de los humanos comunes. Pero todavía no tiene las limitaciones de trascender a los mortales. Y entonces. Tienes que preocuparte por ese hechizo, Yefen. Después de pensar este punto con claridad. Yefen caminó hacia el ojo dorado gigante de la reencarnación, y el poder del Dantian surgió instantáneamente en las pupilas, transformándose en el poder único de la pupila del ojo de la reencarnación. El creciente poder de la pupila de los ojos reencarnados, fluyó hacia su palma a lo largo de los meridianos del viento nocturno. Un chorro de luz azul agua cubría la palma del viento nocturno. Después. Yefen levantó un dedo y lo insertó en la pupila de Hinlun Reincarnation Iye. Soplo. Como esperaba el viento nocturno. Bajo el poder del viento nocturno, los llamados hechizos especiales del clan Datongnu, fueron instantáneamente destruidos como una decadencia. El poder de la pupila en los ojos de Hinlun Shen comenzó a fluir hacia su cuerpo a lo largo de los dedos de Yefen, calentando los ojos de sus pupilas. Pero. Aunque el ojo reencarnado de la rueda dorada no está controlado. Pero parece poder sentir que se lo está tragando. Luego. Había llantos en las pupilas. Pero, obviamente, Yefen no prestaría atención a la idea de un globo ocular. Llevó el poder de la pupila al límite. Salida loca. No importa cómo grite. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por la exitosa actualización de Reincarnate de Ye, de Ultimate. Cuando Yefen escuchó el aviso del sistema, se sorprendió por un momento, luego una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca. No esperaba que mejoraran el ojo de la reencarnación. Yefen estaba muy satisfecho. Sintió que el poder en sus ojos de reencarnación había aumentado mucho. Esta batalla probablemente sea estable, me pregunto si Uchiha Madara quiere que lo acompañe. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mgnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Novel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Así es. El viento de la noche está un poco aleteando. Si Uchiha Madara es bueno, no importa si Otsuki Kurozutsu. ¿Por qué se rompen las muñecas con Yefen? ¿Por qué debería bailar el viento de la noche? Este momento. Yefen sintió que era realmente bueno en eso. No es una línea ordinaria. Es como si un estudiante de secundaria fuera a golpear a los niños del jardín de infancia pronto. Pero. Aunque el viento de la noche está muy agitado. Pero no le preocupaba en absoluto que lo golpearan. Después de todo, él no es el segundo pilar. Y entonces. Yefen realmente quería gritar tres veces, ¿quién se atrevería a martillarme? Pero en este momento. El ojo de la reencarnación de la rueda dorada que era solo del tamaño de un puño estalló repentinamente con una luz dorada. Retumbar. Una fuerza que el viento de la noche nunca había esperado salió de los ojos de Hinlun Reincarnation. Aunque este nivel de potencia no es nada para Nightwing. Pero. Sin embargo, bajo la influencia de esta fuerza, la luna tembló como olas. Al final. La luna se partió. Punto 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 punto. Yefen. Yefen miró el suelo repentinamente agrietado bajo sus pies. Había una mirada maravillosa en su rostro. Worry, tu tío. ¿Quieres hacerlo tan grande? ¿Va a estallar esto? Si realmente explota y no hay oxígeno en el universo, ¿no sería genial? Inmediatamente después. La luna realmente se divide en dos. Yefen estaba a punto de lanzar a Feilei Shen de regreso al túnel por donde entró en la luna. Luego regresa a la tierra desde allí. Sin embargo. En este momento. De repente, un poder de succión horrible vino del centro de la luna. El viento de la noche fue tomado por sorpresa y fue absorbido por la luna. Punto 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 Yefen. Después de la noche, el viento es succionado hacia el interior de la luna. La superficie de la luna se cierra de nuevo. Yefen se calmó. Observó rápidamente el entorno circundante. Aquí todo está completamente oscuro. Pero después de abrir los ojos del renacimiento. El viento nocturno aún puede ver el paisaje circundante tan claro como durante el día. No es como Yo Exino aquí. Es más como un espacio especial creado de forma independiente. ¿No es este el lugar para sellar el tonto dulce blanco de madera de tubo grande? Yefen frunció el ceño. No le preocupaba quedar atrapado en este lugar como Weyye. Después de todo. Esto no es más que los seis reinos de los seis reinos que realizaron los dos hermanos. No es difícil romper este sello con el poder del viento nocturno. Y. El chakra del viento nocturno aún podía percibir al dios del trueno volador Kunai que había dejado en el pasillo exterior a través del espacio sellado aquí. En otras palabras. Yefen quería irse de aquí y nadie podía detenerlo. Pero. No tiene prisa por salir de aquí ahora. ¿Por qué? Ha visto a la mujer que ha estado sellada aquí durante miles de años. Otsuki Kaguya. Yefen estaba lleno de curiosidad por Weyye. Esta mujer tiene demasiadas auras deslumbrantes en su espalda. La diosa de Mao, la creadora del mundo ninja, la ancestro de Chakra, la guardiana del árbol sagrado. Y muchos más. Hay varias leyendas en su vida. Pero. Su final fue muy miserable. Obviamente poseyendo el poder de Jing Tian Wei, fue sellado por los dos hijos. Finalmente rescatado. El hijo mayor aún se demoraba, le dio a Ming Fu un conjunto de complementos y la selló nuevamente. Piense en ese sentimiento y sabrá lo incómodo que es. ¿Tu conciencia está sobria? Yefen caminó hacia Weyye. Levantó los ojos y miró estas pocas apariciones. Pero una mujer que ha afectado profundamente a todo el mundo ninja. Aunque sus ojos están apagados. Pero la conciencia aún está sobria. ¿Quién eres? ¿Por qué puedes venir aquí? Weyye miró a Yefen con una expresión aburrida, sin ninguna mirada en sus ojos. Después de todo. Datong Weyye ha estado encarcelado aquí durante miles de años. Mucho tiempo solo e indefenso. Fue bastante difícil para ella mantener su colapso mental. Esta es probablemente la razón por la que, después de ser rescatada, se le otorgaría el título de un gran dulce blanco tonto. No fue fácil para Weyye volver a ver el cielo desde el sello y seguir estando consciente. Es normal que el cerebro no brille. Vengo de la tierra y soy un ninja. Yefen miró a Weyye lentamente y dijo. Tierra, ha pasado mucho tiempo desde que escuché este nombre, ahí, ¿está bien? Los ojos de Weyye finalmente recuperaron un poco de expresión. Tierra. Ese era un lugar que había intentado proteger desesperadamente. Tener sentido. De hecho, la fuerza de Datongmu Weyye no es realmente débil. Hace miles de años. Weyye y Datongmu descendieron juntos a la tierra. Los dos tenían opiniones diferentes. Pelear duro. Weyye casi mata al gran barril de madera. Saber. Este gran futuro al estilo Tsuki casi acabó con la existencia de los ninjas. Aunque los bloggers dan vuelta a toda la basura. Pero no se puede negar que Kaguya, que acaba de llegar a la tierra, también es muy fuerte. Después de que más tarde tomó la fruta Chakra, su fuerza mejoró a pasos agigantados. En ese tiempo. Los tres inmortales como la montaña Miaomu, el bosque de huesos húmedos y la cueva Longidi no se atrevieron a salir de tierra santa a voluntad. Weyye en ese momento era realmente fuerte. Los dos hermanos de Liudao también jugaron con Weyye durante varios meses. Finalmente, no sabía qué método se usó para derrotar a Weyye. La selló. Y entonces. Weyye es mucho más poderoso que el gran trío de madera de tubo que descendió a la tierra en la era de transformación del pueblo Bo. Una pena. Para poder integrarse en la cultura de este planeta, dividió su poder en dos partes y creó dos hijos de madres de pozo. Los dos hijos se esconden debajo de la boca de Toad. Al final, Weyye se selló con éxito. Comenzó su miserable vida. A esto. Yefeng a menudo siente un suspiro. Efectivamente, incluso si te vuelves fuerte, no puedes flotar demasiado. De lo contrario, frente a la voluntad de Dios. Puede darse la vuelta en cualquier momento. La tierra está bien. Aunque hay guerras ocasionales entre los distintos países niña, en general, todos pueden vivir y trabajar en paz y prosperidad, y disfrutar de una vida saludable. Y no pasará mucho tiempo antes de que cambie por completo el patrón del mundo shinobi y les traiga una paz y estabilidad más duraderas. Yefeng miró cuidadosamente a la mujer un poco lenta frente a ella. El largo cabello azul y blanco, que era como una cascada, se arrastró silenciosamente al suelo. Aunque no se ha lavado durante miles de años. Pero estaba impecablemente limpio. Sedoso y flexible. La tez de Wee es pálida. No es mucho decir que su es one shen xue. Aunque es ligeramente diferente a la mujer humana terrestre. Pero las características exquisitas son tan brillantes como la luna. En un par de pupilas blancas, parecía haber niebla y niebla. Frente al viento nocturno que de repente se le acercaba. Aunque Wee estaba un poco sorprendido. Pero aún mantenía una expresión sencilla. Sin alegría y sin preocupaciones, sin miedo y sin miedo. Esto parece una especie de indiferencia indiferente. Aunque este sentimiento también puede estar relacionado con que estuvo sellada durante demasiado tiempo. Pero en general. Datong Muille piensa que ya ha alcanzado un estado en el que puede mantenerse al margen de todo. Desafortunadamente. Lo que encontró esta vez fue el viento nocturno en las montañas. Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. Mglinobel.com. Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Dado que no hay nada malo en la Tierra, significa que el tipo no debería haberse recuperado todavía. Muille levantó los ojos para mirar a Yefem y dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo ha estado sellado el cuerpo de la concubina aquí? No conozco los años en la montaña. Muille calcularía aproximadamente el tiempo al principio. Pero unos cien años después. Muille dejó de prestar atención a estas cosas. Sal de todos modos. ¿Para qué cuentas todavía los días? Probablemente, son casi mil años, pensó Yefem durante un rato. Ninja World no dejó un registro detallado de los seis inmortales que sellaron las diez colas. Los rumores sobre Muille también están divididos. Diferentes personas tienen información diferente. Los rumores descritos son naturalmente diferentes. Y entonces. Yefem no sabía exactamente en qué año y mes selló Muille aquí. Pero en general. Debería haber sido casi mil años. Después de todo, viene el próximo Datongmu. Es una lástima, cuando lleguen, tu vida cambiará de nuevo, como solía ser. Muille negó con la cabeza. El clan Datongmu cultivó el árbol sagrado en la tierra. Cosecha frutos. Naturalmente, no se sentarán y verán el desarrollo de la gente en la tierra demasiado fuerte. Y entonces. La purga del mundo ninja es inevitable. ¿Qué tan fuerte es el más fuerte de tu clan Datongmu? ¿Cómo es la persona que mató al Yachi Orochi en el clan Datongmu? Yefem tampoco planeaba hablar con Muillexu y Weisnake. Iba a aprender algo sobre el clan Datongmu directamente de Muille. Pero. Aunque Weisnake se había convertido en un tonto Baitian. Pero todavía había una pequeña expresión inesperada en su rostro. ¿Eh? ¿Cómo supiste estas cosas? ¿Y, cómo entraste? ¿Por qué entraste? ¿Cuáles son los descendientes de Amurayayi? ¿Quién eres? Datongmuwe vio que Yefem conocía el pasado. No puedo evitar sospechar. Ella nunca ha revelado nada sobre el clan Datongmu. Porque le preocupaba que otras personas no pudieran soportar la presión. Y entonces. Incluso los dos hermanos de Liu Dao no conocían el origen de Datongmu. ¿Cómo supo esta persona? ¿Es posible que sea la misma persona? Wee. Como persona sellada aquí, ¿no crees que tienes muchas preguntas? Yefem extendió su dedo índice. Levantó la barbilla de Wee. Esta acción fue originalmente muy agresiva. Sin embargo. Datongmuwe ha estado sellado aquí durante casi mil años. La fuerza de un cuerpo se ha agotado durante mucho tiempo. Y entonces. A pesar de que estaba un poco enojada, se sentía impotente hacia Yefem. No tienes que mirarme así, mientras me cuentes sobre el clan Datongmu, puedo sacarte de aquí, ¿qué tal? Yefem sonrió levemente. Ahora. La fuerza de Yefem ha superado el nivel de los seis inmortales. En este mundo. Se estima que lo único que puede representar una pequeña amenaza para él es la familia extraterrestre Datongmu. Aunque el trío de Datongmu que apareció en la transferencia de los blogueros fue todo débil. Pero, ¿quién se atrevería a decir que no hay gente fuerte en el clan Datongmu? Por ejemplo, el hombre despiadado que mató a Yaki Orochi. ¿Qué dijiste, tú, puedes sacarme de aquí? Lo que dijiste es verdad. Escucha las palabras del viento de la noche. Datongmuwe miró a Yefem con sorpresa. Había un trémolo en la voz. Por supuesto que Wille quiere salir. Ha estado atrapada en este lugar fantasma durante casi mil años. La fuerza invisible en el sello no solo la atrapó aquí, sino que también confinó sus extremidades, haciéndola incapaz de moverse en absoluto. Una vida así es una hierba tan neblinosa. ¿Cómo podrían no querer irse? Pero. ¿Puede este terrícola realmente ayudarla a salir de aquí? Son solo seis focas, no puedo evitarlo. Se escogió la comisura de la boca de Yefem. El poder en el cuerpo se liberó instantáneamente. Auge. La luz dorada se elevó hacia el cielo. Hace que todo el espacio se llene de luz divina. Parece ser capaz de romper la barrera del sello aquí en cualquier momento. Tú, tu poder. Wille sintió el poder que emanaba del cuerpo de Yefem. Su rostro finalmente cambió. El chakra en tu cuerpo, se ha condensado en un estado sólido. Wille tragó, luciendo sorprendido. Yefem también estaba un poco sorprendido. ¿Chakra sólido? Yefem miró pensativamente a Datongmu Wille. A juzgar por la reacción de Kaguya en este momento. Alguien del clan Datongmu debe haber condensado un chakra sólido. De otra manera. Wille no podría ver a través del viento nocturno de un vistazo. Esto es imposible. ¿Eres solo un terrícola? ¿No tienes la fruta del árbol sagrado en absoluto? ¿Cómo puedes tener un chakra sólido? Wille negó con la cabeza increíblemente. No tenía forma de creer lo que sucedió ante sus ojos. ¿Tu clan Datongmu puede condensar chakras sólidos comiendo la fruta del árbol sagrado? Entonces, ¿cuántas personas en tu clan tienen chakras sólidos? ¿Qué nivel es el chakra más fuerte? Yefem miró a Wille con ojos solemnes. Sin duda, Hindán es muy fuerte. Pero. En la parte superior del núcleo dorado, en caso de que haya algún dios transformador del alma naciente, refinando el vacío y combinando el Tao, Mahayana trasciende la catástrofe. Entonces, ¿cuál es el punto de ser el número uno en el mundo niña? Hagámoslo, concubine primero comienza con tu tercera pregunta. Kaguya se calmó y dijo lentamente. Cuando dejé el gran tubo de Júpiter, el más fuerte del clan tenía el chakra sólido. Solo hay una persona con este nivel de chakra. Es el rey del clan Datongmu. ¿Rey? Después de escuchar la explicación de Wille, Yefem no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Dado que el más fuerte del clan Datongmu es solo Hindán. Que Yefem confiara en el registro de seguimiento, antes de que conquistaran formalmente la tierra, definitivamente tendría el poder de superarse entre sí. Que no cunda el pánico. De todos modos, la vida es infinita, no solo pasar el rato. Hablemos de la fruta chakra de nuevo, preguntó Yefem con interés. ¿Tu rey ha mejorado a un chakra sólido al comer la fruta que recogiste? Toda la historia de Naruto se originó a partir de la fruta chakra que Kaguya robó. Yefem, naturalmente, quería descubrir sus entresijos. Es una larga historia sobre chakra fruit, Wille negó con la cabeza, mirando a Yefem y preguntó. ¿Tú, conoces el concepto del universo? Cuando Wille preguntó, en realidad dudaba. Siente una civilización atrasada como la Tierra. Incluso después de mil años. Es difícil creer que la Tierra sea solo una gota en el universo. Pero Yefem asintió. Por supuesto, ¿sabes qué galaxia es la civilización de tu gran tubo de Júpiter? ¿Cómo llegaste aquí y saltaste por el agujero de gusano? ¿O qué? ¿No escuchaste que tienes naves espaciales? Hazme problemas. Por no hablar del concepto del universo. Había una vez. Se calcularán la órbita y la velocidad del satélite Griplink. Como Zutian. Regístrese desde OKG, recójalo. MdlNovel.com, Zutian. Regístrese desde OKG para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Escuche la respuesta de Yefem. Datong Muille lo miró estupefacto. Muille obviamente no lo esperaba. Solo han pasado mil años. ¿La gente de la Tierra ya conoce el universo? ¿Es demasiado rápida la tasa de evolución de este conocimiento? El universo es vasto y vasto, y los planetas como la Tierra son mucho más que billones. Pero entre los innumerables planetas, solo unos pocos planetas pueden dar a luz a la vida. Y entre estos planetas que pueden nutrir la vida, solo uno de miles de ellos puede dar a luz a una vida similar a la humana. El árbol sagrado puede absorber la vitalidad de la Tierra en un planeta así y producir frutos de chakra para que los consumamos. Muille dijo muchas cosas de una vez. Ella nunca le ha contado a nadie en la Tierra sobre estas cosas. Ahora. Finalmente se sintió aliviada. Después de compartir el secreto con otros. Muille de repente sintió que ya no estaba tan sola. Es decir, solo necesitas plantar árboles en todas partes y comer los frutos del árbol sagrado para hacerte más fuerte. Y Efen frunció el ceño. Sí, asintió Muille. Nuestra familia de enchufes de madera de barril grande es tan poderosa. Entonces, ¿por qué solo hay una persona en tu clan que tiene un chakra de nivel sólido? Dado que él es el rey de la madera de barril grande, debería poder concentrar recursos y cultivar una segunda persona fuerte con un chakra de nivel sólido, ¿verdad? Y Efen pellizcó la barbilla de Muille y miró directamente a los ojos de Muille. Expuso una mirada pensativa. Piensa en los cielos y el mundo como una guardería. Absorbe la esencia del cielo y la tierra de los cielos y de todos los mundos, y úsala para que la gente se vuelva más fuerte. Tal complemento es muy poderoso. Pero. ¿No les bastan tantas frutas para cultivar el segundo núcleo dorado fuerte? No. La fruta de chakra no es que cuanto más comes, más fuerte es. Cada persona solo puede consumir una fruta en su vida, a menos que la suerte esté en contra del cielo y coseche la fruta superior, de lo contrario no alcanzará el chakra de nivel sólido. Wien negó con la cabeza. Rompió su barbilla de las manos de Efen. Aunque Datongmu puede fortalecerse comiendo fruta. ¿Pero quieres tener un chakra sólido comiendo fruta? Entonces solo puede ser el destino. ¿Y entonces? ¿Cómo logró esto el chico extraño frente a él? ¿Fruta superior? ¿La fruta chakra también está clasificada? ¿Probablemente no me estás engañando? Y Efen se quedó un poco sin palabras. ¿Cuando vi cientos de episodios de Naruto por nada? ¿Los frutos de los chakras también son jerárquicos? Pero. Desde que el viento de la noche llegó a este mundo. Descubrió que muchas cosas eran en realidad diferentes de lo que había conocido antes. La extracción de chakras es excelente. Hay buenos puntos para detonar talismán. Las herramientas de corte también son buenas. Ahora mismo. ¿Incluso los frutos de chakra tienen que ser clasificados? ¿El ocaje que pasé toda la noche en mi vida anterior es realmente falso? Sí, las frutas de chakra también se clasifican. Cuanto mayor es el nivel de la fruta, más fuerte es el poder que se puede obtener después del consumo. Pero lo que determina el nivel de la fruta de chakra, no lo hemos aclarado durante mucho tiempo. Wee explicó pacientemente. Escuchar aquí. Y Efen probablemente ha entendido el papel de la llamada fruta chakra. El árbol sagrado es como un crisol. Refinando el mundo. Finalmente obtuve una píldora mágica llamada chakra fruit. Después de tomar esta pequeña pastilla. Puede hacer que el usuario gane fuerza al instante. Pero. Nadie sabe qué nivel de medicina puede producir el horno. Y entonces. Solo pueden adoptar tácticas de hacinamiento, atacar la pelota en todas partes y popularizar el método de alquimia del árbol sagrado. Pero esto no es razonable. Solo en tu caso. En caso de que alguien realmente haya plantado una fruta de la mejor calidad. Puede simplemente dejarla y comérsela. ¿Por qué llevársela a otros para que la coman? Y Efen dijo de repente. La idea de dejar que todos salgan y planten árboles es buena. Pero no hay forma de garantizar que todos traerán de vuelta los frutos que plantaron, ¿verdad? Especialmente frutas de alta calidad. Secretamente. La fruta de chacra pertenece al plantador de árboles. ¿Dónde puedo decirlo en secreto? Wien miró a Efen por razones desconocidas. Al igual que el rey de la madera de barril grande que acabo de decir, cosechó una fruta superior en un planeta remoto, y luego regresó al clan y se convirtió en el nuevo rey. Y Efen miró a Ratongmu Wien significativamente. Esto también es cierto. De todos modos, todo el mundo es una tribu de Ratongmu. En el caso de redes de pesca anchas. Solo quien lo puede comer pertenece a quien lo come. En cuanto a por qué Taoshi siguió diciendo más tarde que Wille comió la fruta que le pertenecía. ¿Quién sabe? Después de todo, era una publicación de blog. Probablemente un mundo paralelo al mundo de Naruto. ¿O Wille robó sus calificaciones para plantar árboles hace miles de años? Y Efen no se molestó en pensar demasiado. Por cierto, ¿dónde vive el rey del árbol de tubo grande? Buena suerte. Y Efen se acarició la barbilla. Después de llegar a este mundo, era un viajero que estaba a su lado y también firmó paso a paso antes de tener su poder actual. Es mejor para ellos. Simplemente planta un árbol y obtendrás una píldora dorada. Este es el hijo del avión. Ese lugar, parece ser un lugar similar a tu tierra. Wille miró a la distancia, recordando algunos eventos pasados. ¿Un lugar similar a esta tierra? Y Efen frunció el ceño, y una idea inmadura surgió en su mente, y luego la dejó atrás, por cierto, ¿qué nivel tiene tu fruta? El poder del apogeo de Wille fue muy poderoso. Al menos es mucho más fuerte que el estilo melocotón de barril grande, el estilo dorado y el estilo tu. Y entonces. Y Efen sintió que la fruta que comió Wille no debería ser una fruta ordinaria. Este mío, es en realidad el grado más alto por debajo de la fruta superior, después de tomar esta fruta de chakra, el chakra de mi cuerpo es casi sólido. Wille suspiró. Ella era muy fuerte al principio. Pero. No podía entender por qué todavía sufría una pérdida tan grande en manos de los dos hijos. Pero después de casi mil años de reflexión. Datong Wille finalmente comenzó a entender. No fue su hijo quien la derrotó. Es providencia. Después de escuchar la explicación de Wille. Y Efen de repente frunció el ceño. Segundo solo después de la fruta chakra superior. Saber. Naruto es el protagonista de este mundo. Es razonable plantar árboles en un mundo así para producir frutos de alta calidad. Bien. ¿Dónde está el planeta que se parece a ninja que puede cultivar frutas superiores? ¿Es más especial que Ninja World? Pensé en esto. Y Efen negó con la cabeza. Este mundo ninja no es tan simple como imaginaba. Pero después de escuchar estas cosas. Dijo Wille. Efen también alivió gradualmente. Si la fruta de Wille ya es la fruta más fuerte por debajo del nivel del rey. Entonces. ¿Qué le preocupa? Por cierto. Ya que estás tomando la fruta más fuerte por debajo del nivel del rey. ¿Por qué no regresas al gran tubo de Júpiter? Después de regresar. ¿Deberías poder disfrutar del tratamiento solo superado por el rey? ¿Qué estás haciendo en la tierra? Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. Mdlnovel.com. Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Jephen no puede volver a entenderlo. Ya que Wille no tiene el problema de robar frutas. Entonces. ¿Qué prometió ella para quedarse en la tierra y no hacer nada? ¿Tienes un agujero en el cerebro? En este momento. Wille recordó el pasado. Sacudió su cabeza. Al principio, había otra tribu que vino a la tierra para plantar árboles con mi concubina. Su nombre era Datongmuisi. Se suponía que era mi sirviente, pero me atacó y me arrebató las semillas de árboles sagrados que traje. Suele haber dos personas enviadas por el clan Datongmu para plantar árboles en todas partes. Uno es el amo y el otro es el sirviente. Tienen dos misiones para plantar el planeta árbol. Uno es cosechar los frutos cultivados por cualquier plantador de árboles. El segundo es plantar las semillas que trajeron para dar fruto a los plantadores de árboles en el próximo milenio. Wille tomó los frutos de su último mandato. Pero. No dispuesto a ser esclavo. Se coló sobre Wille mientras ella absorbía la fruta y le arrebató la semilla del árbol sagrado que había traído Wille. Aunque casi fue golpeado hasta la muerte por Wille. Pero Wille no pudo encontrar una fórmula. No puede continuar el árbol sagrado sin problemas, lo cual es un delito grave en el gran tubo de Júpiter. Y, en el gran tubo de Júpiter, hay otro hombre fuerte que ha estado pensando en la concubina. Si volviera así, debido a este crimen, podría verme obligada a convertirme en su mujer, así que elegí quedarme en la tierra. Wille suspiró. Para mujeres. La emoción es lo más importante. Ella no quería casarse con él. Entonces ella se escapó. Huyendo con su terquedad. Se dio la vuelta. Es así de simple. Está bien, si este es el caso, puedo llevarte contigo. Pero después de que salgas, dame tranquilidad y deja de hacer el pollo picante de Baijue. Y Efen negó con la cabeza. Broma. Baijue es algo que ni siquiera los ninjas ordinarios pueden vencer. Uyye realmente esperaba que se ocuparan de Datongnu. Aunque el estilo melocotón en la biografía del blogger es muy basura. Pero no es pollo picante hasta este punto, ¿verdad? Y. Si Uyye no creó a Baijue. Los dos hermanos de Liudao no se volverían contra ella. Luego. Espere hasta que Asura desarrolle ninjutsu. El chakra dice de Uyye. Es solo una escena de golpear fácilmente a un trío estilo melocotón. Y entonces. ¿Qué estás haciendo? Por supuesto. Si Uyye supiera sobre la idea de Efen, definitivamente se lo diría en serio a Efen. No preguntes. Pedir es la voluntad de Dios. Baijue es de hecho un poco más débil, pero la concubina en ese momento no era más que confiar en Baijue, Uyye suspiró. Después de todo, ella es solo un tonto dulce blanco. Incluso con poder. Todavía no puedo cambiar su patrón. Por cierto, puedes decirme tu nombre ahora, ¿verdad? Preguntó Uyye. Mi nombre es Efen. Después de que tú y yo regresemos a la tierra, naturalmente escucharás sobre mí. Ahora, siguiéndome, te sacaré de aquí primero. Y Efen se encogió de hombros. Kaguya no es una figura peligrosa en sí misma. Después de todo. Quería usar a Baijue contra Otsuki. Es por eso que algunas personas en la tierra fueron sacrificadas. Ahora. Hay un viento nocturno sentado sobre la tierra. ¿Uyye todavía necesita lanzar a Baijue? Es completamente innecesario. Y entonces. Está bien recuperarla. Yo, el cuerpo de la concubina es en realidad solo un cuerpo espiritual ahora, y el cuerpo ha sido sellado en su cuerpo por mi odioso hijo mayor. Sin el cuerpo, no puedo vivir sin este lugar. Uyye mostró su rostro. Apariencia amarga. No dudó en violar su conciencia por este mundo. Pero. Su hijo fue instigado por otros, y su cuerpo y su espíritu fueron separados y sellados por separado. ¿Qué tan grande es este odio? Bueno, en realidad, no puedes culparlo. Quien te permitió matar a tu nuera, es demasiado para ti ser suegra, dijo Yefeng. Después de todo. Uyye es solo un extraterrestre después de todo. Ni siquiera sé cuán delicada es la relación entre suegra y nuera en la tierra. Olvídalo, ya que no puedes irte ahora, entonces me iré primero. No deberían pasar unos días antes de que pueda reunir tu cuerpo principal y tu cuerpo mental y convertirme en un nuevo individuo. Yefeng extendió su mano y señaló hacia Uyye. La gran mano dorada apareció de la nada. Agarrando el poder del sello que unía el cuerpo de Uyye. Salida. Aunque Yefeng no sabía mucho sobre la técnica de sellado. Pero puede romper el camino con fuerza. Rompió directamente el poder que envolvía las extremidades de Uyye. Aunque no puedo llevarte ahora, te ayudo a romper estos sellos y te permito reanudar las actividades gratuitas, lo que puede considerarse como una devolución para que me cuentes tantos secretos, dijo Yefeng a la ligera. Esta. Uyye movió sus extremidades ligeramente rígida. Ella ha mantenido el mismo movimiento durante casi mil años. Casi se olvidó de cómo moverse. Ahora. Finalmente dio el primer paso para recuperar su libertad. ¿Cómo podría no estar emocionada? Señor Yefeng, gracias. Es una bendición para mi concubina conocerlo en esta vida, y se lo pagaré en el futuro. Después. El viento de la noche comenzó a Ceilei Shen. Dejó fácilmente el espacio sellado de Datong Muye. Pero. Yefeng no lo sabía, pero le tomó dos días completar el registro para condensar el núcleo dorado. En este momento. La cuarta guerra del mundo ninja ha comenzado. Esta noche. Uchiha Madara está brutalizando a las cinco sombras. Uchiha tomó la tierra con un montón de tierra sucia que protegía los ojos y reencarnó a Zuli y Naruto y los demás con fiereza. Pero. Eijue se escondió en la oscuridad y miró al cielo. Había una expresión extraña en su rostro. ¿Eh? ¿Cómo es que la luna se volvió tan extraña hoy? ¿Parece haber una grieta en el medio? ¿Cuál es la situación? Eijue frunció el ceño. Viendo que su plan de salvar a la madre está a punto de implementarse con éxito. En este momento. ¿Hay un fenómeno tan extraño en la luna? ¿Qué pasó en la luna? Esto hizo que Eijue se sintiera un poco inseguro. No va a funcionar así, que aceleren el paso con el suelo. Próximo. Eijue se clonó a sí mismo en el campo de batalla de Madara y Daito, para que dejaran de jugar. Luego. Los dos comenzaron a desatar el poder de la naturaleza. Uchiha agofeteó a Osu y golpeó a Gokage, aunque les dejó un último aliento, no los mató a todos. Déjalos quedarse allí y esperar la muerte. Después de todo. A los ojos de Uchiha Madara. Las llamadas cinco sombras no son más que cinco errores más grandes. Su papel es sólo calentar a Madara, él no pone a Uijin en sus ojos en absoluto. ¿Y entonces? No importa en absoluto si maquillaron o el cuchillo. Si cinco sombras fueran rescatadas. ¿No lo mataría de nuevo? De todos modos, no se necesita mucho esfuerzo para matarlos a tiros. Sin embargo, Eijue obviamente se sintió un poco disgustado por el suelo. Este niño trajo un cuerpo completo de plugin, por lo que ni siquiera podía manejar las ocho colas y las nueve colas. Definitivamente está decepcionado. Pero. Debo poder volver a entrar en los brazos de mi madre esta vez. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Afortunadamente, dejé un mensaje consciente y dejé deliberadamente que el farmacéutico encontrara el cadáver de Madara, de lo contrario, esta vez sería muy difícil saber si solo tuviera uno con tierra. Otsuki eizue se esconde en la oscuridad. Mirando con desprecio a Uchiha Madara y Uchiha Daido que se habían fusionado. Ambos pensaban que eran jugadores de ajedrez, pero no sabían que eran todos mis peones, o los que se tiraron cuando se agotaron. Eizue mostró una trágica sonrisa en su rostro. Los descendientes de los seis inmortales son solo una broma. Desde su primera generación, han sido hechizados por Eizue, y generación tras generación se han convertido en peones de Eizue. No sé si vio esa escena en el cielo. En el campo de batalla. Uchiha Madara se paró junto a Oido, mirando a Naruto y Kirabi frente a él con un impulso incomparable. Es realmente aterrador para la generación más joven, ustedes jóvenes son capaces de usar el poder de Yao y nueve colas hasta tal punto. Eres excelente, pero quieres ganar la gloria con Aoye. Uchiha Madara dijo a la ligera. Esta no es la pretensión de Uchiha Madara. De hecho, simplemente expresó sus verdaderos pensamientos internos. Después de todo. ¿No es algo como Kyuubi una mascota en sí mismo? Buen hada del cesio, ¿qué hacer? Este tipo se siente mucho mejor que tomar tierra, Naruto tragó y le preguntó a Gidla y junto a él. Naruto. No importa quien sea el enemigo, solo podemos luchar para siempre. Vamos. Gidla y también tiene una mirada seria. Esta batalla. Naruto jugó el impulso del hombre de nueve colas Fuli, y también jugó el impulso de Konoha Villaje. Utiliza un clon para admitir varias líneas. Ayudar a las fuerzas de la coalición ninja a sellar a muchos hombres fuertes que reencarnaron del suelo sucio. Pero. Uchiha Madara estaba originalmente a cargo de Gokage. Dado que se ha apresurado ahora, ¿no significa que Wuyin tiene frío? Este momento. Solo hay un pensamiento en el corazón de Hilaiya. Viento de la noche. ¿A dónde fue tu código especial? La alianza ninja en realidad luchó muy fácilmente al principio. Aunque el sucio ejército de la reencarnación parece muy fuerte e irrazonable. Pero. La técnica de sellado de los cinco pueblos ninja no es una broma. ¿Tienes chakra ilimitado? ¿La vida es ilimitada? ¿Qué pasa con el sellado? ¿Y entonces? Al principio, todos se lo pasaron genial jugando. Especialmente Naruto e Ino. Debido a que Yefeng nunca ha regresado, ambos pueden ir al campo para matar al enemigo como quieran. Ino estaba abrumada por la adicción a Sister Chopin, y la suprema espada ninja había sido cortada seis o siete. Naruto también experimentó felizmente la sensación de ser el protagonista. Muy genial. Sin embargo. Después de que apareció Uchiha Madara. La situación en todo el campo de batalla comenzó a cambiar. El clon de la sombra de Naruto podría romper la muñeca con el raikage de tercera generación, pero fue dado instantáneamente por Uchiha Madara. Traer tierra es aún más indignante. Vino con Zuli, un ojo reencarnado que se reencarnó de la tierra sucia, y estos Zuli obviamente no tenían bestias de cola en su cuerpo, pero podían convertirse en bestias una por una. Afortunadamente, la boca de escape de Naruto finalmente brilla. A través del mundo espiritual. Naruto fue reconocido por todas las bestias de la cola. Después de obtener una versión mini del chakra de 10 colas, ganó el ejército de personas con tierra. Pero. La aparición de Uchiha Madara indudablemente les trajo una gran presión nuevamente. Para, toma el suelo, aprovecha el viento nocturno en las montañas antes de que regrese, lancemos el ataque general lo antes posible. Si se apresura a regresar, tal vez cause algunos cambios en nuestro plan. Eijue se paró detrás de los dos y les hizo sugerencias. Probablemente signifique que ya no flotas. Está bien pretender ser forzado. Date prisa y ve al grano. Pero. Uchiha Madara obviamente desdeñó el nombre de Yokaze. Eijue, tu voluntad, como anciano, temerías a una persona desconocida de una familia pequeña? Realmente decepcionaste al anciano. Uchiha Madara negó con la cabeza. Aunque el clan de la montaña también es la noble familia de Konoha. Pero a los ojos de Uchiha. Excepto por el clan de las mil manos, las otras familias son familias pequeñas. Nada mal. Pero. Eijue se burló en su corazón. ¿De verdad crees que Lao Tse es la voluntad que creaste con el escape de Jin y Yan? Lao Tse es el hijo de la madre. Si se trata de antigüedad. Mietsu Kiei es probablemente tu nivel de ancestro. Mahara, ese tipo es realmente muy fuerte, no seas descuidado, deja que Toyou se recupere lo antes posible. Uchiha entrecerró los ojos con tierra. Taitu conoce muy bien su propia fuerza. Incluso con los ojos de la reencarnación, no podía ejercer la efectividad de combate de Nagato. No mires la muerte de Uzumaki y Nagato antes de tiempo. Pero sus habilidades de Pensick son diferentes. Aunque los hay débiles y fuertes. Pero entre ellos, los seis jugadores pueden formar muchas tácticas efectivas. Estas tácticas se combinan. De hecho, puede ejercer una efectividad de combate muy considerable. ¿Y el suelo? No logró sacar a relucir el poder del ojo de la reencarnación. Shenwei también fue calculado claramente por Kakashi. ¿Y entonces? Debe obtener el poder de Tentails lo antes posible. Solo de esta manera. Solo él puede escapar de las garras de Uchiha Madara, controlar su propio destino y crear personalmente un mundo donde el inexiste. O, inesperadamente, incluso tú tienes tanto miedo del viento nocturno en la montaña. Es una pena que no esté aquí, de lo contrario el viejo querría ver cómo baila. Uchiha Madara sonrió levemente. Después de todo, son solo dos pollos débiles. Es normal que no puedan ser tan indiferentes como ellos mismos. Bueno, ya que todos ustedes dijeron eso, que Tentails realmente se despierte primero. Bajo el control de Uchiha Madara. Togo finalmente comenzó a recuperarse. Aunque el Louter Golem carece de las 8 colas completas y las 9 colas en su cuerpo. Pero. Daido ha absorbido una cola de las 8 colas y el poder de las 9 colas en el cuerno dorado y el cuerno plateado en el golem exterior. Y entonces. Togo ya puede recuperarse. Aunque las 10 colas se recuperaron en este estado, es posible que no esté en su estado perfecto. Pero luego, solo agrega Yao y Kyuubi. También puede compensar las deficiencias. Con rapidez. El golem exterior rugió. La tierra se estremeció con su rugido. Al final. Se quitó el abrigo del golem, revelando la apariencia real de las 10 colas. Esto, son las 10 colas, siento que Yulama y Xiaobano están al mismo nivel que él, Naruto tragó saliva. Las 8 colas y las 9 colas ya son enormes bestias de cola. Sin embargo. Frente a Togo. Son como dos hermanos menores. Completamente en posición de ser golpeado. Pero la alianza ninja no es vegetariana. Los ninjas de las diversas aldeas ninja están bajo el mando de largo alcance de Narakaku y Yamanaka. Todos usaron Fendun, Leidun, Firedun, Tudun y Baterdun en modo de equipo. Confiando en varias combinaciones de ninjutsu para sellar las acciones de Toho. El impulso de las fuerzas aliadas ninja aumentó de repente. Naruto también corrió hacia Tentail con un shuriken en espiral de molino de viento del tamaño de un molino de viento. Creen que son realmente buenos esta vez. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. Mdlnovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Enfréntate a la coalición ninja. Uchiha Madara solo sonrió con desdén. Después. Tokuo volvió a girar el cielo. Frente a Togo. El poder del ninja es simplemente insignificante. Los ninjas de las cinco grandes aldeas ninja pueden cooperar en una cooperación tácita, que el anciano no esperaba. Este mundo ninja parece ser mucho mejor que el viejo en ese entonces, pero todavía no es suficiente. Uchiha Madara negó con la cabeza. El ideal de Madara es crear un mundo absolutamente pacífico. Solo la lectura mensual ilimitada puede realizar su ideal. Esto está escrito en la estela Uchiha autografiada por los seis inmortales. Solo las buenas personas pueden verlo. Toma la tierra, déjalos ver la verdadera fuerza de las tentáculos. Uchiha Madara dio una voz débilmente ordenada. Está bien, déjalos sentir lo que es la desesperación. Dijo Uchiha con voz fría. Después. Tokui se puso de pie por completo, su cuenca de sangre se abrió de par en par y un jade de bestia de cola grande se condensó instantáneamente. Esta bestia de cola de jade es completamente diferente de las bestias de cola ordinarias. No solo la velocidad de condensación es súper rápida, sino que la energía contenida en la cola de la bestia de jade también es diferente. Auge. La bestia de jade de diez colas se elevó hacia el cielo, el objetivo no era la coalición ninja frente a ellos, sino el cuartel general de la coalición en la distancia. Según suelo del cinturón. El hombre sentado en la sede de la coalición es Yamanaka Uchiha, el padre de Yamanaka Yekaze. El objetivo de traer tierra es él. Trae la tierra para matar a Yamanaka Uchiha, deja que Yefen también sienta lo que es la desesperación. El tipo de desesperación que vio morir a Lin ante sus ojos. Mira esta escena. No sé si Yefen se desesperará y traerá la tierra. Pero tanto Hino como Shikamaru tenían una mirada desesperada en sus rostros. Porque todos saben cuál es el objetivo del ataque de diez colas. Kakashi quería ayudar, pero al final solo pudo negar con la cabeza impotente. Aunque Kakashi sintió que debería poder usar su poder divino para vencer a esta bestia de cola de jade de cinco a cinco veces. Pero la voluntad de Dios permitirá que su poder divino entre en el tiempo de enfriamiento. Dijo que no podía evitarlo. Justo cuando todos decidieron que el centro de mando de la coalición iba a ser destruido. Repentinamente. Una serpentina dorada cruzó el horizonte. Este estreamer es rápido. Persiguió desde detrás del jade de la bestia de la cola y pasó directamente a través del jade. Retumbar. Hubo ráfagas de explosiones en el cielo distante. La cola de la bestia de jade fue penetrada por un objeto desconocido. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Bantu frunció el ceño, obviamente sin ver lo que sucedía. Pero. Uchiamadara miró a lo lejos con ojos serios y dijo con indiferencia. Toma tierra, ya hoy nueve colas te enseñarán, iré allí por un tiempo para encontrarme con esta nueva potencia. Quizás es lo que llamas el viento nocturno en las montañas. Jefen ha vuelto. Al ver que la cola de la bestia de jade se bloqueó con éxito, las fuerzas aliadas ninja escucharon lo que dijo Uchiamadara. Todos estaban muy felices. Incluso el ninja Yunjin que había sido reprimido por el viento nocturno lloró de alegría. Ese hombre, el dios de la muerte, Jefen, que fue tan cruel que incluso los ninjas de su propia aldea se atrevieron a matar, ha vuelto. Jaja, parece que en los dos días que Jefen desapareció, su fuerza ha mejorado de nuevo, y esto es estable. Hitler y también se rió. El viento de la noche ya es demasiado fuerte. Esta vez regresó y se convirtió en un fuerte pervertido super invencible. Incluso la cola de la bestia jade se atreve a cavar. Es un espectáculo de vuelo. Bueno, efectivamente, cuando mi hermano está allí, puedo estar más seguro de aquear gente y no sonrió. Arrojándose a los brazos de su hermano, cortando a la gente como hierba. Ese tipo, apareció inesperadamente en este momento, es muy agresivo, pero es realmente guapo. Shikamaru suspiró. Vuelve la brisa nocturna. No debería haber muchas cosas problemáticas. Todos anímense y hagan estallar a este grandullón primero. Tienen que ponerle aceite. Naruto también fue golpeado de repente con otro tubo de sangre de pollo. Soy el hombre que se convertirá en Okage en el futuro. Quiero que Yefen vea mi progreso. Después del regreso de la brisa nocturna. El impulso de la coalición ninja se volvió a encender. Creen que realmente lo vuelven a hacer. Uchiha Taizu miró al Uchiha Madara que desaparecía y escuchó a Naruto y sus arrogantes comentarios. No puedo evitar burlarse una y otra vez. Es solo un viento nocturno en la montaña, ¿de verdad crees que es invencible? Te mostraré lo que es verdaderamente invencible ahora. Uchiha les gritó histéricamente. Jugó muy infeliz estos dos días. Toma la tierra se siente como si hubiera sido aplastado por él. Incluso la habilidad mágica de la habilidad de ocultación sobrenatural fue rota por Kakashi. No sabía por qué no había recuperado el globo ocular del ojo izquierdo de Kakashi durante tantos años. Si Shuang Shen Wei está en la mano. ¿No mató a estos tipos hace mucho tiempo? ¿Soy estúpido todos estos años? ¿Es porque le preocupa la miopía en ambos ojos? Llévatelo contigo. ¿No se puede usar ahora? ¿Por qué dejar que Kakashi muestre los suyos? Luego. Uchiha Daido una vez más instó a Togo a luchar con las fuerzas aliadas ninja. Y Uchiha Madara estaba persiguiendo rápidamente en la dirección donde apareció la brisa nocturna. La capacidad de alcanzar a la bestia de cola de Jade en el aire muestra que su velocidad es muy rápida. Ser capaz de romper la cola de la bestia de Jade sin resultar herido, demuestra que su ataque y defensa son muy altos. Un oponente así, realmente hace que el anciano sienta la necesidad de bailar. El ninja Danze King finalmente siente que se ha encontrado con un oponente que puede hacerlo bailar hasta el corazón. No tardó mucho. Uchiha Madara y Yokaze se encuentran. Los ojos de Yefen estaban extremadamente fríos. Había estado pensando en cómo ayudar a su padre a evitar esta bestia de Jade de 10 colas durante más de 10 años. Pero inesperadamente. Casi pierde esta oportunidad. Y entonces. El estado de ánimo de Yefen es muy malo. Miró a Uchiha Madara fríamente y dijo. Un cuerpo embarrado, ¿no quieres bailar también? Uchiha Madara se sorprendió por un momento. Jaja, es gracioso, tienes ideas afines y tienes los mismos pasatiempos con el anciano, y el anciano que valoraste pelea con todas sus fuerzas. Después. Las manos de Uchiha Madara están selladas. Se separaron cientos de clones de Mudun. Luego. Miró a Yekaze con una broma en su rostro. Ya que eres un ninja de Konoha Villaje, ¿deberías conocer al Shusao del clan Uchiha? Entonces, ¿crees que el clon del anciano puede usar la secuela? La respuesta es sí. Uchiha Madara preguntó y respondió él mismo, y luego hizo sellos con ambas manos. De verdad. Un centenar de Shuzhuonendu de tamaño mediano aparecieron frente al viento nocturno. Este estilo de juego es muy poderoso. Pero esto también se debe a que es el cuerpo reencarnado de la tierra sucia. De lo contrario, no tiene tantos chakras para crear una gran cantidad de clones y dejar que abran Shuzhuo al mismo tiempo. Uchiha Madara se preguntó a sí mismo, si no fuera por Infinite Mon para leer, podría nivelar todo el mundo ninja con esta mano. Pero... Yefen miró a los gigantes azules frente a él, pero dejó escapar un resoplido frío de desdén. Tu postura de baile es demasiado fea, la rueda de plata ha reencarnado. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. MdlNovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Yefen abrió su mano derecha. Varios jade taoísta dorado aparecieron de su palma. Después de que apareció Kyu Daoyun, inmediatamente giró en la palma de Yefen, condensando un halo dorado. Luego... Un huracán aterrador se elevó desde el centro del halo dorado. Auge. Cien gigantes azules fueron asesinados y limpiados instantáneamente. Este momento... El estado de ánimo de Uchiha Madara de repente se volvió malo. La segunda vez. Esta es la segunda vez que Uchiha Madara ha usado el método de abrir susa en lotes para fingir fallar. La primera vez que perdí por el escape de polvo de los dos Libra Onoki. Y esta vez... Fue mostrado por un movimiento desconocido. Muy bien, tienes las calificaciones para poner al anciano serio. Uchiha entrecerró los ojos. Aunque cien avatares de Kai Suzuo no fueron asesinados por Yefen. Pero en el corazón de Uchiha Madara, excepto por la pequeña sensación de pérdida causada por pretender fallar. No le importaba demasiado. Después de todo... Uchiha Madara es el equipamiento estándar de Uchiha Madara con un cuerpo completo. Auge. Próximo. Un gran Suzano, como una colina, apareció frente al viento nocturno. Yukaze en las montañas, puedes morir bajo Suzano de esta forma, y... Puedes ser considerado muerto de pie en la cabina de Suzano, Uchiha Madara le dijo tranquilamente a Yakaze. Muy lejos. Los amigos de Konoha que estaban luchando contra Oido y Toh vieron al gigante azul parado en la distancia. Todos mostraron una mirada de pitido. Especialmente los dos pilares que acaban de unirse al campo de batalla. Hay diez mil alpacas corriendo en su corazón. ¿Esta cosa también se puede llamar Suzano? ¿Por qué es cien veces más grande que la mía? El otro lado. Dashemaru rescató a Uyin, quien había sido golpeada por Madara. Miraron a Suzano en la distancia, con una mirada de miedo en sus rostros. Ahí, quien está luchando contra Madara, Onoki tragó. Solo. Es este grandullón. Una gran montaña se derrumbó de un solo golpe. La fuerza aplasta a cinco sombras. Y ahora ha vuelto a aparecer este gran Susao. ¿Quién diablos está luchando contra ese hombre? Jeje, por supuesto que es Lord Jeffen, su actuación supera cada vez más mis expectativas. Dashemaru estiró la lengua y se lamió la comisura de la boca. Sonrió y negó con la cabeza. Sabía que no debería haber tenido metas de tercera generación. ¿Qué tan bueno es atrapar a Jeffen directamente para el estudio de cortes? ¿No es su Osemaru el que puede sorprender a la audiencia ahora? Una pena. Ya no era el oponente de Jeffen. Quizás, más tarde tendió una emboscada en la puerta de la casa de Jeffen, y podría recolectar algunas células de Jeffen de su basurero. Okai, Osemaru asintió solemnemente. Señaló una salvada por su ingenio. El cuerpo completo con tres cabezas y seis brazos es realmente extraordinario, pero ¿quién te dijo la falsa teoría de que el tamaño es grande y poderoso? Y Jeffen sonrió levemente al gigante frente a él. ¿El tamaño grande es más poderoso? Esta conciencia es, sin duda, problemática. Arrogante. Uchiyamadara dejó escapar un resoplido frío, y luego su sano no sostuvo la espada gigante azul en alto y cortó hacia el viento nocturno. ¡Auge! Esta espada era tan poderosa que abrió una enorme grieta en la tierra. Pero. Espere a que el humo se disipe. Pero Jeffen se paró a la ligera al otro lado de Suzuonó y dijo a la ligera. Susa es el último secreto de tu clan Uchiha. Aunque apenas pasas en términos de fuerza, pero en términos de velocidad, no es más que eso. A continuación, déjame echar un vistazo a tu capacidad defensiva. Jeffen negó con la cabeza. Luego levantó la mano y golpeó suavemente en dirección a Suzuro. Inmediatamente después. El chakra aterrador barrido por el viento de la noche dancian. El jade dorado para buscar el taoísmo se extendió a lo largo de las yemas de los dedos de Jeffen. Mira la técnica taoísta jade gatling para entender. La comisura de la boca de Jeffen está ligeramente picada. El jade dorado taoísta en todo el cielo es como un meteoro. Ve directamente hacia el cuerpo completo de Uchiha Madara, Susano. De hecho. Con la velocidad de reacción de Uchiha Madara, no es particularmente difícil para él evitar este truco. Pero. Aunque Suzuonengu llevó la característica del gran tamaño al extremo. Pero la velocidad se ha visto afectada. Luego. Retumbar. Kyu Daoyu había bombardeado a Suzuonengu como una ametralladora garling. En un instante, el orgulloso Osusa de Uchiha Madara fue aplastado. Esta escena. Conmocionó a todos los amigos y viejos amigos en la distancia. Aunque no vieron el jade dorado del viento nocturno. Pero vieron que Suzuo había volado. Los socios se sienten profundamente. Y Jeffen va contra el cielo. Suzuano fue aplastado por el viento nocturno. Uchiha Madara cayó del altar sorprendido. Incluso si el Buda estaba en la cima de los pilares de las mil manos en ese entonces, solo pudo derribar el cuerpo completo de Suzano. Y ahora. ¿Este tipo llamado Nightwing Indemontan podría destruir a su Suzano? Este es un Suzuo perfecto. Uchiha Madara comenzó a apagarse. ¿Cuándo se volvió tan aterrador este mundo ninja? ¿Solo lleva muerto más de 10 años? Y Jeffen miró a Uchiha Madara con una leve sonrisa y dijo. ¿Es esto a lo que llamas serio? No dejes que menosprecie la fuerza de tu ninja Shura. Escuche el ridículo de Jeffen. Uchiha entrecerró los ojos. Es bueno. Bien. Jeffen en las montañas, no esperaba que tuvieras tal poder. Pero. El poder que el anciano usó hace un momento todavía está en la categoría de mortales. Próximo. El anciano te dejará ver cuál es el poder de Dios. La expresión de Uchiha Madara volvió a la normalidad, sus manos se sellaron lentamente y luego dejó escapar un fuerte grito. Gracias al cielo. Retumbar. Un enorme meteorito descendió repentinamente del cielo y, tras entrar en la atmósfera, la superficie del meteorito se frotó con una temperatura muy alta. Este momento. Todos en todo el campo de batalla se quedaron en silencio. Incluso con tierra, miró al enorme gigante que cubría el cielo y el sol con una mirada de incredulidad. Lo mismo es el ojo de la reencarnación. ¿Por qué Uchiha es un pollo débil después de ponérselo? Es esto imposible. Cinco sombras allí. Los párpados de Onoki se movieron, mirando el enorme meteorito volando desde el cielo con la boca aturdida. Durante el día, usó Earth Escape Ultra Light Rocker para cooperar con Gaara y provocar un terremoto. Pero. Este meteorito ahora es mucho más aterrador que los dos durante el día. Este meteorito no solo es al menos 10 veces más grande en tamaño. Y la llama de alta temperatura que arde en la superficie también es muy peligrosa. Ojemu se preguntó a sí mismo que nunca se atrevería a apresurarse a usar la técnica de escape terrestre y roca super ligera en este meteorito. ¿Por qué? La aterradora temperatura alta puede convertirlo instantáneamente en cenizas. Jeje, como se esperaba que fuera Shura de Ninja World, en realidad puede ejercer este tipo de poder como un dios. Entonces, lo terrible que el ninjutsu sería resuelto por Iye Fenghun es realmente emocionante. Dashemaru puso una mirada que la emoción no es demasiado grande. Ya sea Uchiha Madara de todos modos. No importa el viento de la noche en las montañas. Siempre y cuando Dashemuan sea suficiente. Finalmente. Debe ser su Dashemuan el que sobrevivió. Y entonces. No envidiaría la eficacia de combate de los demás. Debajo del meteorito. Iye Fenghun miró el enorme meteorito oprimido sobre su cabeza con indiferencia. Él sonrió levemente. ¿Te atreves a afirmar ser el poder de Dios? Creo que tienes algunos malentendidos acerca de la palabra Dios, ¿verdad? Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. Mdlnovel.com Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. La voz de Jeffen bajó. Después. Volvió a levantar el dedo y señaló en la dirección donde cayó el meteorito. La reencarnación de la rueda dorada explota. Tararear. Un asombroso sonido claro de golpes. Inmediatamente después. Una luz dorada salió de repente de las yemas de los dedos de Jeffen. Pérfora el meteorito en el cielo al instante. Al mismo tiempo. Al ver a Jeffen agitar suavemente su mano, el hilo dorado también se sacudió, abriendo el meteorito como si fuera tofu. Auge. Ese meteorito al que todos pensaron que nunca podrían resistir de frente fue explotado por Jeffen con un solo punto. Guau. Inumerables rocas rotas envolviendo llamas cayeron en todo el campo de batalla. Despertó grandes franjas de humo. Mira esta escena. Todos se sienten aliviados. Después de todo, era Ian Dauer herido. Eso es todo, Madara. Si solo estás en este nivel, entonces no estás calificado para bailar para mí. Y Jeffen se encogió de hombros. Se estima que la fuerza de Dirtes Pop es así. Después de que se probaron las diversas habilidades de Yekaze, estaba completamente aburrido con Uchiha Madara. Quizás. Liu Daovan es más digno de dejar que Jeffen espere. Jeffen en las montañas, no te enojes demasiado. El anciano no está en el estado más fuerte ahora. ¿Te atreves a esperar a que resucite primero y luego competir conmigo? Uchiha Madara modijo a la ligera. No le preocupaba que Jeffen no lo dejara resucitar. ¿Por qué? Para un fuerte como ellos, una vez que pueden enfrentarse a un oponente bien emparejado, esto es algo extremadamente raro. Creía que Jeffen no renunciaría a esa oportunidad. Pero. Nunca lo esperó. La razón por la que Jeffen le permitió continuar luciendo era solo para que sacaran el cuerpo de Weihe. En cuanto al oponente. Lo siento. Todos ustedes, pollos débiles que todavía están luchando durante el período de entrenamiento, también tienen la cara para gritar frente al antepasado del núcleo dorado. Uchiha Madara vio que la brisa nocturna no se detuvo. Inmediatamente cerró el sello. Usando la técnica instantánea, regresó al campo de batalla en el suelo del cinturón Uchiha a la velocidad más rápida. En este momento. Uchiha Daido está controlando a Togo para luchar tenazmente con las fuerzas de la coalición ninja. Pero. La fuerza de 10 colas es fuerte. Pero la cabina del conductor de su Gundam también es una versión engañosa en el exterior. Desde entonces. Bajo la serie de tácticas de las fuerzas aliadas ninja. El suelo finalmente fue volado por un martillo. Kakashi entró directamente en su espacio sobrenatural. Con mil pájaros, hizo un agujero de sangre en su pecho. Mira esta escena. Eiju se sintió decepcionado. ¿Este? Si no fuera porque la Uchiha es más estable. Tu madre probablemente no podrá salvarlo. Eh. La figura de Uchiha Madara apareció de repente junto a Oido. Toma tierra, no parece que estés particularmente feliz jugando aquí. Como descendiente del clan Uchiha, ¿no crees que tu desempeño es muy malo? Uchiha Madara miró de reojo a la tierra. El ojo derecho es poderoso y el ojo izquierdo se reencarna. Las bestias de diez colas, la bestia de cola más aterradora del mundo ninja, también fueron puestas bajo sus pies. ¿Tal combinación realmente cayó en desventaja frente a la alianza ninja? Uchiha Madara sintió que no sería así con los ojos cerrados. Eh, no creo mucho de tu lado, tú, el mayor del clan Uchiha, ¿no has sido aplastado por el viento nocturno en las montañas? Uchiha respondió sin estar convencido. Sigo diciendo que soy una basura. ¿Proceder si puedes? ¿Es útil correr hacia mí y darte una bofetada? ¿Puedes entender el poder del viento nocturno en las montañas? Uchiha Madara negó con la cabeza. No hay vergüenza en su rostro por el fracaso. Perder no es terrible. Lo terrible es no admitirlo después de perder. Trae tierra, ahora es el momento de que juegues tu propio valor, deberías estar listo para esa técnica. La voz de Uchiha Madara bajó. Lo vi juntar las manos y anudar un yin-yin. Después. El poder de maldición de Uchiha Madara en el suelo del cinturón de Uchiha se activó de repente. Usa la reencarnación para resucitarme, el anciano puede vencer el viento nocturno en las montañas solo recuperando su verdadero yo. La boca de Uchiha Madara se levantó ligeramente, revelando una sonrisa urgente. En esos días. Aunque Uchiha Madara salvó el suelo del cinturón de Uchiha. Pero dejó una maldición muy especial en su corazón con la tierra. Hay esta maldición impresa. Incluso si Uchiha Daido tiene ojos de reencarnación. Madara Uchiha todavía puede controlar las acciones de Uchiha con tierra. Este es el plan B de Uchiha Madara. Una vez que Nagato no pudo realizar la reencarnación, nació para resucitarlo. Kurozutsu ayudará a Uchiha a traer la tierra para obtener ojos de reencarnación. Luego. Eijue pensó en tratar de reencarnarse en la tierra sucia para convocar a Madara de otro mundo. De esta manera puede usar la tierra para lograr renacer. Ja ja ja. Uchiha llevó la tierra al suelo y dejó escapar una sonrisa extraña. Aunque no pudo evitar ponerse de pie. Ambas manos comenzaron a sellar. Pero había una sonrisa loca en su rostro. Madara. ¿De verdad crees que el suelo de Uchiha es un peón en tu mano? La maldición en mi cuerpo acaba de ser destruida por Rachel de Kakashi. A continuación, déjame ver cuál es la medida del suelo de mi Uchiha. Uchiha hizo un rugido histérico con el suelo. Inmediatamente después. El 10 colas, que estaba controlado por la puerta Mjosen entre los pilares de tierra sucia, rompió repentinamente el límite de la puerta Mjosen. El cuerpo realmente comenzó a fusionarse con el suelo. Esto, papá, ¿qué está pasando? ¿El perro de 10 colas se comió la tierra? Hinsen Naruto estaba junto a la hermana de Hinsen Yonktai, con ojos grandes y ojos cegadores, obviamente un poco atrapado. No debería ser, la cuarta generación negó con la cabeza, su hijo está bien con todo, pero su reacción cerebral es un poco divertida que... Eh, ¿resulta que este es tu plan? ¿De verdad quieres convertirte en una persona de 10 colas para luchar contra el anciano? El rostro de Uchiha Madara estaba lleno de desdén, mirando a Bandou dijo. Con tu fuerza, incluso si te conviertes en una persona de 10 colas, Zulie, tampoco es el oponente de Nightwing Indemontan. Aunque se cortaron 10 colas con tierra. Pero Uchiha Madara no entró en pánico en absoluto. Parecía haber visto la escena en la que el viento de la noche golpeaba el suelo. Y todavía tiene un final negro. Cuando era casi el momento de traer la tierra y ser martillado, pensó en una forma de comenzar la resurrección, fue lo mismo. Uchiha Daido se fusionó con Huao muy rápidamente. Casi en un abrir y cerrar de ojos. Se han condensado en una esfera redonda blanca e impecable en el aire. Después. Comenzaron a aparecer grietas en la superficie lisa de la esfera. Se rompió. La bola se hizo añicos. Un suelo del cinturón Uchiha con una nueva piel reapareció frente a todos. Sigue tan feo como antes. Incluso la piel se volvió de un blanco muy extraño. En este momento. Uchiha tomó la tierra y se paró en lo alto del cielo, girando lentamente. Mira esta escena. Ezu tragó saliva. Este temperamento. Esta acción. Es muy preciso. Al ver esto, el siguiente paso es fingir ser forzado. Pero. Justo cuando Uchiha trajo la tierra para decir algo con calma. Una enorme puerta de madera cayó repentinamente del cielo. Auge. Mingxenmen presionó directamente el suelo contra el suelo. Senzouzu exhaló un suspiro de alivio cuando vio esto. Afortunadamente, incluso si se convierte en un fulí de diez colas, Minyogin también puede reprimirlo. Como Zutian. Regístrese desde Okage. Recójalo. Mdlnovel.com. Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura a la velocidad más rápida. Nizuzi vio a Uchiha tomar la tierra y ser golpeada. De repente miró a Iefen. Parece pensar en muchos eventos pasados. No tan buenos. Se tocó la espalda involuntariamente y luego resopló a Iefen Tsundere. Después de que Senjuzuma presionó el suelo del cinturón Uchiha contra el suelo. Los cuatro Naruto del pasado, que fueron reencarnados y psíquicos del suelo sucio, unieron fuerzas para formar una formación de cuatro sol rojo alrededor del suelo suprimido de Uchiha. Todos vieron esto detrás de escena. Finalmente suelta mi corazón. Uzumaki Naruto también dejó escapar un largo suspiro de alivio y luego miró en silencio a Sasuke. La escena de ahora se parecía a Sasuke. Es el ritmo de ser golpeado cuando siento que lo estoy haciendo de nuevo, es característico del clan Uchiha. Es tan horrible. Una hormiga trivial. Incluso me atrevo a despreciarme, que me he convertido en un inmortal. ¿Quién te dio tanta confianza? Justo cuando todos sintieron que el asunto se había estabilizado. Repentinamente. La voz fría del suelo del cinturón Uchiha vino de debajo de la puerta Mjohin una tras otra. Después. Auge. La puerta Mjohin que fue suficiente para suprimir las diez colas en Senjuzuma fue en realidad sostenida por una mano con tierra. Y entonces. Uchiha miró a su alrededor con calma con los ojos. Los brazos de los cuatro chakras sobresalieron repentinamente de la espalda, y atraparon a los cuatro soles rojos formados por Naruto Naruto. Silbido fuerte. Soplo. Esta formación de cuatro soles rojos, conocida como el encantamiento más fuerte en el mundo ninja, fue fácilmente destrozada por Uchiha. Lo viste. Este es el poder de los inmortales. Solo puedes admirar a la gente común. Liu Dao trajo la tierra con una expresión indiferente, flotando en el aire, mirando a los seres sintientes en el mundo shinobi. Este momento. Uchiha trajo la tierra y de repente se sintió un poco solo. Sacudió la cabeza. Esta es probablemente la soledad del maestro. En este momento. Uchiha Madara se sentó en una piedra obstinada, se burló y negó con la cabeza, luego se volvió para mirar a Yekaze y dijo. Yefeng en las montañas, este chico parece tener el poder de superarnos a ti y a mí ahora, ¿qué piensas de este asunto? Más allá de tu poder y el mío. Yekaze miró a Uchiha Madara con desdén y dijo a la ligera. ¿Crees que has visto mi verdadero poder? Jaja, eso es todo, si ese es el caso, ¿por qué no le enseñas al niño con la tierra? Uchiha Madara fue forzado por la brisa nocturna, sacudió la cabeza en silencio, y luego miró a Senjuzuma significativamente. De un vistazo, entre los pilares, ha pasado mucho tiempo desde que te vi a ti y a mí, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad y tú y yo podemos tener una oportunidad? Es bueno. La mirada de Senjuzuma se retrajo de Yefeng. Asintió en secreto. Aunque la mayor parte del aura de Yefeng estaba restringida. Pero Senjuzuma todavía puede estar seguro. El poder de Yefeng es definitivamente más fuerte que su antiguo dios ninja. Después. Senjuzuma y Uchiha Madara abandonaron el campo de batalla temporalmente. Pero las alas de Yefeng se extendieron detrás de él, volando hacia el frente de la tierra. Toma tierra, escuché que resucitaste a los diez colas para usar la lectura de la luna infinita para crear un mundo donde el inexiste. Yefeng no tenía prisa por martillar el suelo, pero charló con él sobre el cielo. No está mal. Taitu miró a Yefeng llanamente y dijo a la ligera. Todo lo que he hecho es por Lin, así que ten cuidado. En el mundo de la lectura mensual ilimitada, lo que experimentes definitivamente será un thriller. Y podrías hacer algo de conciencia absoluta. Frente a las burlas de Uchiha con tierra. Yefeng se encogió de hombros con indiferencia. Preguntado después. Pero, ¿no lo sabes? Después de haber usado Infinite Moon Reading, tal vez todo el mundo ninja haya entrado en el Infinite Moon Reading Space, pero tú solo estás sobrio. M. Uchiha Taito originalmente estaba soñando con la feliz y hermosa vida de lectura mensual que él y Lin tendrían en el futuro. Sin embargo. El viento nocturno estaba frente a él. Se hicieron comentarios tan crueles y terribles. Sinceramente. Si Uchiha traía tierra solo por poder. No importa. Después de todo, ha absorbido con éxito 10 colas. Solo tenga cuidado de evitar el viento nocturno. Es el segundo lugar en Ninja World. Pero. El propósito de este tipo es crear un mundo llamado perfecto con lectura mensual ilimitada. Luego. En ese mundo. Quiere vivir feliz con Lin. Y entonces. Dado que el propósito del suelo del cinturón Uchiha es este. Eso le parece a Yefen. Tiene una lectura mensual ilimitada de Der. ¿Qué pasa con eso? Es imposible. Es absolutamente posible. No trates de mentirme. No soy retrasado mental. Este momento. La expresión en el rostro de Uchiha Daido es maravillosa. Después de todo. También sabe poco sobre la lectura mensual ilimitada. Taitu solo sabe que esta es una ilusión a gran escala a largo plazo. Otros no son tan claros. Pero esta vez. Uchiha Madara envió especialmente a un clon de Mudun para que viniera a comer melones con él. Con el suelo, lo que dijo Yefen es cierto. El cirujano que lee la luna ilimitada realmente no puede entrar en ese mundo perfecto, por lo que el cirujano debe ser capaz de soportar la soledad. Uchiha Madara negó con la cabeza. A los ojos de Madara. No importa si se queda solo en el mundo. Por la paz de Shinobi. Por la justicia en tu corazón. Su Uchiha Madara puede sacrificar cualquier cosa. Tú. Uchiha Madara. No me engañes. La mentalidad de Uchiha con el suelo se derrumbó un poco. Le gritó al clon de Uchiha Madara. Contó. ¿Es que solo puedes hacer guardia al final? ¿El viejo te está engañando? ¿No estás contando solo? La boca de Uchiha se levantó y miró a Uchiha con sarcasmo. El plan de Madara era originalmente que viniera a realizar lecturas mensuales ilimitadas en persona. En ese momento, como recompensa por la tierra. Madara puede dejar que Taitu y Lin vivan juntos en el mundo de la lectura lunar. Pero. Han pasado tantos años. Uchiha nunca ha terminado con Nagato. Madara nunca esperó a que naciera la reencarnación de Nagato. Y ahora. ¿Este niño todavía quiere agarrar 10 colas con Madara? Dijo Uchiha Madara. El anciano también está muy indefenso. Auge. El frustrado Uchiha trajo la tierra y aplastó directamente el clon de Uchiha Madara con un puñetazo, luego miró el viento de la noche con dientes rechinantes y dijo obstinadamente. Yo. No. Créalo. Y Efen se encogió de hombros. Aunque en este momento también sintió que el suelo de Uchiha era algo lamentable. Pero. Para ser un villano se requiere la conciencia de ser un villano. ¿Qué tipo de villano no puede soportar este precio? Pensé en esto. Y Efen vaciló de nuevo, luego dijo. Por cierto, puedo contarte otro pequeño secreto. De hecho, no fue la aldea Miyuki quien se dio a Miu en el cuerpo de Arano Rin, sino Uchiha Madara. Diseñó deliberadamente una escena en la que Yuan Yelin fue asesinado por Kakashi, para hacerte negro. Así que trae la tierra, Yuan Yelin en realidad murió por tu culpa. Como Zutian. Regístrese desde Okage, recójalo. MdlNovel.com, Zutian. Regístrese desde Okage para actualizar la literatura con la velocidad más rápida. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. Gracias por ver el video.